Es una experiencia importante que tengo con la relación de los trabajadores. Me presento a ustedes con el propósito de colaborar principalmente en los siguientes temas. En la actualización y mejoramiento de la oferta académica de la UNED y acelerar el proceso de acreditación de nuestras carreras. Mejoramiento continuo de la tecnología de la UNED, especialmente para los centros académicos y como aspecto de punta de avance en la tecnología por las características de nuestra universidad que debe ser siempre la primera en tecnología por haber nacido con tecnología desde sus inicios. Otro punto importante será conservar o mejorar los salarios de nuestros trabajadores para que tengan un nivel acorde con toda la educación superior. Mejorar la investigación y evaluación para obtener resultados prácticos a corto plazo impulsando el Centro de Investigación y Evaluación Institucional, pero que estos resultados se den a muy corto plazo para terminar y mejorar y dar las soluciones oportunas, especialmente apoyo al deporte, al bienestar estudiantil y a la cultura y mayor relevancia a la figura y condiciones y materiales y herramientas que deben de tener nuestros tutores. Para finalizar, y en razón del tiempo otorgado, desear a nuestra universidad que disfrutemos de este proceso democrático. Suerte para los candidatos internos y externos y para los compañeras y compañeros de nuestra universidad, de nuestra familia unedista, les pido su apoyo como parte de esta familia unedista. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra a don Jorge Romero Pérez. Muy buenos días, estimados compañeros y compañeras de la Universidad Estatal a Distancia. Muy buenos días al doctor don Luis Guillermo Carpio, el rector de la UNED, a los estimables profesores, estudiantes, miembros del consejo universitario de esta universidad, a todos los compañeros y compañeras que están oyéndonos y viéndonos, gracias a la tecnología por esta videoconferencia para efectos de nombrar a un representante externo y a un representante interno ante el consejo universitario. La credencial que yo puedo ofrecer en esta comunidad que me es muy hermana y muy cercana es que toda la vida la he dedicado a la academia, a la universidad pública. Tanto cuando fui vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Costa Rica en 1970, en la época del Movimiento Social de Alcoa, en el cual fui miembro del consejo universitario de la Universidad de Costa Rica. Al presente he seguido defendiendo lo fundamental y que en este momento tiene una coyuntura de enorme relevancia y es la defensa de la autonomía universitaria constitucionalmente consagrada del grupo de universidades públicas. En esta coyuntura histórica en que estamos un reto fundamental es la defensa de la autonomía y de la independencia de la universidad. Conocemos la irrupción a la fuerza de más de 100 miembros de la OIJ y de seguridad pública en el campus de la Universidad de Costa Rica persiguiendo a un sospechoso que ya no estaba en el campus de la universidad, sino que estaba ya afuera acompañado de la Fiscal General. De tal manera que esa irrupción de miembros casi 100 o más de 100 de la OIJ y de la seguridad pública llegaron exclusivamente a golpear, a quebrar narices y a quebrar dientes. Esto es la primera vez que ocurre una universidad pública. Los cuatro consejos universitarios de las universidades públicas han hecho un manifiesto en defensa de la autonomía. Yo acabo de publicar un libro publicado por la Universidad de Costa Rica en defensa de la autonomía universitaria. He sido miembro de comisiones por muchos años y actualmente también en defensa de la autonomía en la Universidad de Costa Rica de venta de servicios a la comunidad. Y en este momento, sin duda alguna, este tema de la autonomía es prioritario porque eso no puede ocurrir en la UNED, no puede ocurrir en la UNED, no puede ocurrir en el tecnológico. Que la fuerza brutal de la policía entre a mansalva sin consultar a nadie, sin coordinar con la policía interna o la autoridad interna de cada universidad como ha ocurrido en la UCR en diferentes momentos. De tal modo que el tema de la autonomía universitaria en este momento es prioritario. No solamente respecto de las fuerzas de policía o IJOTI Seguridad Pública, sino también con relación a la autonomía e independencia de la universidad pública, con relación a la Contraloría General de la República y su relación con las fundaciones de cada universidad, con el Banco Central en materia de financiamiento. De tal modo que el respeto a la autonomía no solamente es en el campo de la policía externa a la universidad, sino en el campo financiero, en el campo bancario. No solamente para la UNED es importante el tema de la autonomía, sino que también hay que luchar por el fortalecimiento y la ampliación de la editorial de la UNED, que es excelente en materia de mercadeo, y la institución. Todas las tecnologías actuales y modernas, ampliarlas, porque la UNED tiene uno de sus frentes más importantes, que es llevar la educación a través de la revolución científica y tecnológica que hay en este momento. Sin duda alguna, la protección y el mejoramiento a tutores, a profesores y a estudiantes. De tal manera que la calidad laboral, la calidad humana, sea mejorada en la institución, en términos globales, y siempre dándole salarios dignos que ameriten ese reconocimiento a la labor docente, a la labor administrativa. Y sin duda también, con el sindicato, tener unas excelentes relaciones para mejorar esas relaciones humanas, dado que todo el conglomerado de la comunidad de la UNED tiene como objetivo el mejorar la educación a distancia y posicionar siempre a la UNED en el lugar de privilegio que le corresponde para el desarrollo económico y social de este país. Los cursos de posgrado son evidentemente también un área de una gran importancia dentro de la UNED y hay que fortalecer todas las líneas y todos los frentes de la educación a nivel de posgrado. En todos estos campos, la UNED ha hecho un gran esfuerzo y ha hecho grandes logros. Lo que hay que hacer es seguir empujando para que la línea de mejoramiento aumente. Por mi parte, les diré en un breve currículum que tengo un doctorado en Derecho por la Universidad Compotente de Madrid. He hecho estudios en Sociología a nivel de Bachillerato, Licenciatura y Doctorado y Maestría en la Universidad de Costa Rica. He sido becado por la Fundación Fulbright de los Estados Unidos en la Universidad Georgetown y American University para hacer estudios en Derecho Económico Internacional del cual soy profesor hace 25 años en la Universidad de Costa Rica. Les agradezco mucho la atención que han prestado y ojalá que pueda tener el beneficio de sus votos para tener el gran honor de servirle a la UNED y al país como concejal de la UNED. Muchas gracias. A continuación le daremos la palabra a la señora María Eugenia Paniagua Padilla. Muy buenos días a todos señor rector y miembros de autoridades de la universidad que la acompañan, señores miembros del Tribunal Electoral de la Universidad y estimados compañeros que nos acompañan aquí esta mañana. y un saludo especial y muy particular a los estudiantes que son el corazón y el eje de la universidad. Permítanme empezar por los dos títulos que más me emocionan en mi carrera profesional. Soy de las últimas graduadas en la Escuela Normal de Costa Rica y mi primer título universitario lo obtengo en 1984 aquí en la UNED que me dio la oportunidad de poder continuar adelante en mis estudios una vez que era mujer casada con niños pequeños. me permito presentarme ante ustedes como candidata a miembro externo de la universidad porque comprendo los logros de la universidad porque considero que su modelo educativo es de extraordinario y que su aporte a la sociedad costarricense ha sido determinante. Creo que sus procesos de actualización de las demandas sociales y su oferta formativa que rompe con los moldes tradicionales universitarios así como el reconocimiento internacional que tiene constituye para una persona como yo un honor poder convertirme eventualmente si ustedes lo consideran como miembro del consejo universitario. Veo como una oportunidad excepcional la posibilidad de participar en el consejo universitario con el objetivo de apoyar y quisiera reiterar esta palabra de apoyar la encomiable labor de la universidad devolviéndole desde la sociedad y desde el mundo del trabajo con una visión crítica nutrida por el conocimiento contrastado en la práctica una parte del impagable aporte recibido no solamente como persona sino como miembro de la sociedad costarricense. Es mi interés aportar una visión desde afuera. La primera tarea del concejal me parece que será siempre estudiar conocer y entender la universidad para adaptar el uso de su experiencia a las aspiraciones internas. Me parece que una relación exitosa del concejal se basa en una relación de profundo respeto por el conocimiento interno de las necesidades y de los proyectos. Actualmente soy la secretaria general de la SECSICA se los traduzco es la Coordinación Educativa y Cultural de Centroamérica soy la secretaria del Consejo de Ministros de Educación de la Región Centroamericana cuando hablamos de la región estamos incluyendo a Beliste y a República Dominicana y también soy la secretaria del Consejo de Ministros y Directores Generales de Cultura de la Región. Esto me permite aportar a la universidad un aporte desde una visión regional y un aporte de la visión que tienen los ministros de Educación de la región y enriquecer con ello a la universidad. Nos interesa también aportarle a la universidad en cuanto a las autoridades universitarias enfatizando entre las competencias asesoras propias y la responsabilidad sobre las actividades y los resultados que son inherentes a la administración. Me parece que las buenas inteligentes y estudiadas relaciones con los miembros del Consejo de Rectoria es la base de un ejercicio exitoso. Me parece que la tolerancia y solidaridad en las relaciones con el resto de los miembros del Consejo son fundamentales. En otras palabras, ¿cuál sería nuestro interés? Nuestro interés es aportarle a la universidad nuestro conocimiento, nuestra experiencia, pero al mismo tiempo apoyar los planes, los programas en la medida que esos planes y programas nos garanticen la democratización de la enseñanza, nos garanticen que el estudiante sea el centro de la universidad y nos garanticen que esta universidad rebasa las fronteras costarricenses. Ha hecho un extraordinario trabajo en el país, pero creemos que ya la universidad tiene un potencial extraordinario para abrirse a la región centroamericana y cuando conocemos lo que está pasando en otros países sentimos que el modelo de la universidad estatal a distancia es un modelo enriquecedor que es una oportunidad para Centroamérica y al mismo tiempo es una oportunidad para la universidad. Nos interesa construir sinergias, querríamos elevar el reconocimiento social a la labor del rector del consejo universitario y de todas las acciones que propicia la universidad. Quisiera ofrecerles mi experiencia profesional como referente para las distintas instancias herenciales que conforman la vicerectoría por ejemplo ejecutiva. Tenemos una maestría en administración de negocios obtenido en National University de San Diego, California con sede en Costa Rica. En cuanto al área académica nos interesa muchísimo lo que es la formación del recurso humano. Hemos sido viceministra de Educación en el gobierno de José María Figuérez con don Eduardo Dorian como ministro de Educación donde tuvimos la oportunidad de trabajar muy fuertemente con los decanos de las facultades de Educación de las universidades públicas y que hoy nos orgullece verles constituidos en un comité del CONARE continuando con una labor que creamos dentro del ministerio donde era muy importante esta relación de conversación y búsqueda de sinergias entre las universidades. Nos interesa la dignificación del tutor porque creemos que en la medida que el tutor es bueno en la medida que los materiales son buenos en esa medida estamos garantizando ya no solamente el acceso a las oportunidades sino garantizar los resultados de la más alta calidad de nuestros estudiantes. El estudiante de la UNED debe ser un estudiante que tiene rigor académico en su formación y que le va a aportar a la sociedad costarricense lo mejor de sí y a través de la universidad y de los instrumentos que tiene la universidad donde el tutor es persona fundamental lo podemos lograr. Agradezco la oportunidad de presentarme ante ustedes agradezco al tribunal que haya aceptado mi candidatura y es un honor para mí poder imaginarme que puedo aportarle mi experiencia a mi conocimiento a algo que está tan cerca de mi corazón dado que le debo a esta universidad mi primer título universitario. Muchísimas gracias. A continuación le cederíamos la palabra al señor Orlando Morales Matamoros para que haga su intervención. Muy buenos días. Siempre es agradable reunirse en estos grupos de personas distinguidas. Un saludo al señor rector, al presidente del consejo del consejo universitario y lo bonito de ver tantas caras conocidas y sentir uno que cuando hay estas reuniones está uno en presencia de un banco de cognoplasma o sea esa reunión de gente que a través de su producción intelectual ha ido haciendo grande Costa Rica. Un saludo muy especial a quienes allá en la distancia y aprovechando los medios informativos de la UNED en estos momentos pueden oírnos. Cuando uno piensa en el miembro externo hace una persona diferente. En otras palabras sus vivencias su trayectoria contribuye a dar puntos de vista diferentes que enriquezcan la acción universitaria. Y entonces empezaré por decirles ¿de quién soy? Yo soy como dice Mafalda uno es lo que uno come ¿y qué he hecho en mi vida? Bueno empecé como asistente de don Rafael Lucas Rodríguez de grata memoria seguí hacia los cursos de bachillerato licenciatura posteriormente maestría en el exterior estudios de doctorado en el exterior y culminé como era de esperar con estudios postdoctorales de manera que casi como diría don Juan Tenorio he recorrido toda la escala social metafóricamente académicamente he estado en todos los lugares posibles desde la base asistente de laboratorio de un distinguido catedrático universitario hasta los estudios postdoctorales en la universidad que en el momento en que estuve allá fue declarado por la revista Science como de las más distinguidas de Norteamérica de manera que yo sé lo que es una universidad pequeñita lo que es una universidad grande de lo que es una universidad en etapa de formación y una que ha alcanzado madurez eso es importante saber cómo es el mundo académico en el primer segundo y tercer mundo y en los mundos que sean bueno ¿qué ha hecho? cuando uno llega a 68 años claro que ha hecho un montón de cosas y claro que hay que ver cuáles de esas son relevantes para que el miembro externo realmente reúna esas condiciones de experiencia o de enfoque desde diferentes ángulos bueno me incorporé a la docencia universitaria muy temprano de hecho me pensioné de la universidad de Costa Rica a principios de los noventas en ese momento era profesor de tiempo completo dedicación exclusiva y remuneración extraordinaria eso quiere decir que era un profesor maduro que en base a sus logros tenía dedicación exclusiva y un extra un plus económico por la relevancia de los trabajos realizados de hecho a los 35 años y ya por ahí antes de que la UNED abriera sus puertas que yo me incorporé como profesor de la oficina de ciencias ya era catedrático universitario de manera que empecé a dar mi aporte a la universidad estatal a distancia como jefe de la oficina de ciencias que así se llamaba en aquel tiempo pero ya con estudios doctorales y además con ser catedrático de la universidad de Costa Rica bueno posteriormente me he incorporado como profesor y actualmente como jefe de cátedra de una universidad privada la UCIMED en carreras farmacia y medicina ambas acreditadas de tal manera que eso indica también que me ha tocado trabajar en instituciones en que lo que es la excelencia académica es un norte y sobre ese punto de vista creo que la UNED también va por el mismo camino una universidad no solo de prestigio sino que debiera ser no solo la más grande sino la mejor universidad de Costa Rica ya cumplido los 30 años alcanza su madurez de manera que debe pensar en grande y así hacer cosas grandes fui vicedecano de la facultad de medicina en dos ocasiones no siendo médico no cometí la imprudencia de postularme a la decano el doctorado mío es una especialidad médica básica y creo que ninguno de los médicos se dio cuenta de toda la vida trabajé en la escuela de medicina una escuela rigurosa una escuela que ha hecho de la excelencia el signo característico y de manera que uno queda imbuido de esos conceptos realmente que hacen grande a las instituciones la excelencia académica las cuestiones de la política me llevaron a ser ministro de ciencia y tecnología sin quererlo ni lo pedí y fue una gran sorpresa de manera que ya hay experiencias vivencias sobre otro punto de vista situaciones en que aunque se puede hacer mucho realmente es casi imposible por tanta limitación y resulta haciéndose poco y bueno de hecho la presencia de internet en este país fue promovida por el ministerio de ciencia y tecnología en sus inicios bueno no solo esa posición sino que también tuve 14 meses como recargo lo que se llamó en ese entonces el ministerio de recursos naturales energía y minas y eso lleva entonces también a otras vivencias en un campo diferente dentro de la acción política y junto a esos puestos una serie de situaciones internacionales que también es importante conocer el mundo por ejemplo fui presidente de la asociación latinoamericana de energía presidente de las asociaciones centroamericanas de energía y de electricidad dividido en electricidad y combustible vicepresidente de recope de manera que conozco lo que son problemas grandes problemas de gobierno pero siempre por cuestión de carácter siempre creí que los puestos de gobierno son transitorios y realmente uno no debe buscar posiciones digamos de destacar o de hacer de uno pues un político porque toda mi vida la he dedicado a la academia pasada esa experiencia política me he dedicado fundamentalmente a la docencia universitaria debo decir que sobre la UNED tengo el mejor de los recuerdos participé abriendo centros regionales participé como profesor en la oficina de ciencias además de que he sido autor de por lo menos seis unidades didácticas actualmente involucrado en una de la cual todavía no he podido salir que pena pero sigo relacionado con la UNED hice un estudio para ellos de mercadear a nivel centroamericano la educación a distancia de manera que creo que pondré mi capacidad si el electorado así lo considera al servicio de la UNED muchas gracias muy bien les agradecemos mucho a la candidata y los candidatos a miembro externo del consejo al consejo universitario por su exposición y ahora vamos a iniciar en esta segunda parte con los candidatos y candidatas a miembro interno al consejo universitario como primera intervención vamos a escuchar al ingeniero Bigney Alvarado por favor don Bigney muy buenos días señor rector miembro del consejo de rectoría miembro del consejo universitario tribunal es miembro del tribunal buenos días compañeros y compañeras que nos escuchan y observan por este medio hoy me presento ante ustedes con mucho respeto y sumamente honrado de poder participar en este proceso de elección me presento ante ustedes después de muchos años de experiencia en esta institución en el camino recorrido he tenido la oportunidad de conocer destacadas personas que con dedicación y responsabilidad han servido a esta universidad me refiero a don Francisco Antonio Pacheco ex rector de la UNED también tuve el honor de trabajar con el ex rector don Chester Celaya desde la vicerrectoría de planificación cuando fui asistente de investigación de la oficina del CIEI con el ex rector don Celino Ramírez a quien respeto y admiro muchísimo con él trabajé como su asistente ejecutivo desde la rectoría años después trabajé como coordinador de la secretaría del consejo unitario y por último como jefe de la oficina de sistemas hoy dirección de tecnología información y comunicaciones puesto en el cual ya tengo dos periodos consecutivos desde donde trabajé con el ex rector Rodrigo Arias pero antes de esto después de ser asistente de investigación me desempeñé como operador de computadores encargado de operaciones y encargado de comunicaciones esta trayectoria me ha permitido conocer la universidad desde diferentes perspectivas logrando al día de hoy una visión lo suficientemente amplia como para participar en esta elección para el consejo universitario al cual estaré honrado de pertenecer si ustedes me conceden tan honorable distinción por la experiencia acumulada durante 25 años en estos diferentes puestos algunos de mucha responsabilidad considero que el tiempo me ha dado la madurez la seriedad y el conocimiento necesario para realizar una buena labor en el consejo y coadyuvar con el desarrollo de la UNED en este nuevo quinquenio la UNED necesita de un consejo propositivo con visión crítico e independiente y con experiencia demostrada en diferentes campos del saber para enfrentar los retos de este siglo globalizado y tecnificado así mismo requiere que sus miembros cuenten con una amplia experiencia en la toma de decisiones y en el haber planificado y ejecutado proyectos de envergadura en la institución con el objeto de utilizar esa experiencia acumulada de todos sus miembros para conformar un consejo generador de ideas y políticas que potencien aún más nuestra universidad para orientar los caminos de esta institución se requiere de tres elementos fundamentales experiencia visión y sentido de pertenencia hacia la UNED la experiencia de la madurez viene con los años especialmente cuando ha existido una interrelación proactiva con las personas de las diferentes instancias que tiene la UNED al igual con otras universidades y organizaciones tanto nacionales como internacionales es también el resultado del trabajo en equipo que hace posible la realización de los proyectos que se planifican y en especial de asumir y dirigir instancias con la responsabilidad y la seriedad que la UNED merece cuando se dirige es necesario tomar decisiones que en ciertos casos no satisface a algunos pero es necesario tomarlas visualizando ante todo el bienestar de la universidad el no hacer nada y dejar pasar para no generar discrepancia no es una opción responsable este sentido de responsabilidad permite conciliar posiciones ser crítico de manera asertiva plantear alternativas cuando es pertinente y no apegarse a un criterio solo por complacer esto solo lo permite la experiencia visión porque es necesario un amplio conocimiento del área de expertise para visualizar nuevos horizontes en los cuales se debe incursionar con el objeto de llevar a la institución hacia un desarrollo consecuente con las necesidades que vaya dictando la sociedad los nuevos contextos y el mercado laboral es necesario conocer a la UNED desde diferentes perspectivas para darse cuenta de sus diferentes necesidades de la urgencia de promover una adecuada planificación priorizada y acorde con los recursos económicos disponibles con el espíritu de mantener realmente la equidad de acuerdo obviamente con los alineamientos institucionales el sentido de pertenencia porque si no tenemos arraigo por la institución todo se hace ajeno se pierde el interés por la labor que se realiza y se trabaja solo por un salario en la UNED ya no solo es importante que tengamos recursos económicos y tecnológicos sino que es necesario contar con el mejor talento humano y sobre todo que sean personas comprometidas con la institución con su desempeño sus logros y objetivos el sentido de pertenencia es fundamental para la efectividad que cualquier gestión conjunta requiere sin embargo para que un trabajador sienta orgullo y pertenencia a su institución es necesario que la misma aplique políticas que motiven capaciten y permitan el desarrollo de las potencialidades de todos sus miembros el éxito de la institución depende en gran medida del arraigo que tengan sus funcionarios pues ello redundará en un mayor interés por hacer las cosas bien y por lo tanto en un mejor desempeño cualquier acción comprometida con la institución será un beneficio para la formación de estudiantes los futuros profesionales de nuestro país por lo anterior considero firmemente que el consejo unitario debe estar conformado por hombres y mujeres concejales que tengan estas cualidades para que realmente podamos aconsejar y orientar a la UNED de la mejor forma finalmente con la seriedad que me caracteriza le solicito su voto y su apoyo para que conjuntamente colaboremos en orientar a la UNED claro está de forma crítica independiente y conciliadora por cuanto a la experiencia está de nuestro lado les propongo un ideario sencillo y alcanzable que se resume en 11 aspectos prioritarios sobre los cuales quisiera conversar directamente en cada una de las dependencias así que compañeros y compañeras yo creo que no hay nada imposible trabajemos juntos para la UNED para esta institución que tanto beneficio ha traído a muchos costarricenses muchas gracias a continuación escucharemos a la compañera Jenny Seas muy buenos días señor rector y consejo de rectoría miembros del tribunal miembros del consejo universitario señores y señoras candidatos a ocupar un puesto ante el consejo universitario como representante externo que nos honran con su participación compañeros y compañeras candidatas como para ocupar el puesto de miembros internos al consejo estimados compañeras y compañeros funcionarios profesores y estimados estudiantes me presento ante la comunidad universitaria para aspirar a representarla desde la vicerrectoría académica ante el consejo universitario me he postulado después de reflexionar sobre el tiempo que he pasado en la UNED las experiencias y los compromisos asumidos a lo largo de 18 años tiempo y trabajo vivido en esta institución las alegrías y los problemas pero sobre todo por la motivación que genera aspirar al logro de una academia comprometida por la búsqueda de la verdad y su transmisión a cada estudiante y la comunidad en general con miras al desarrollo de Costa Rica como un mejor país y una mejor democracia también por haber sido estudiante a nivel universitario de grado y posgrado en instituciones de educación superior a distancia tanto nacional como en el extranjero he podido equilatar los valores más importantes de las instituciones a distancia para el desarrollo de los individuos y con ellos de los pueblos y las naciones como profesora de grado y posgrado así como desde mi trabajo en la coordinación de una cátedra y la participación en procesos de autoevaluación académica he podido alcanzar un panorama amplio sobre el que hacer de la UNED sus debilidades y fortalezas y desde la participación en comisiones del CONARE junto con otras universidades públicas rescatar las diferencias que caracterizan a la UNED y su importante papel en la comunidad nacional sus retos y posibilidades para crecer y ser parafraseando al expresidente Carazo pivote del diálogo intercultural que abra las puertas para que la mente humana siga buscando la superación por todos los caminos y no solamente por uno el comercial de siendo único sería unilateral y absoluto y por lo tanto ajeno al concepto de universidad que debería seguir siendo el reto para la aventura humana pienso en una UNED interesada en difundir el conocimiento con equidad y sensibilidad que permita una mejor calidad de vida para estudiantes y para todos los funcionarios comprometida con el desarrollo de ideas y proyectos que constituyen la vida académica de las universidades en una atmósfera de estudio compromiso y libre comunicación para todos y todas la academia debe remontarse en la UNED para conjugar la investigación la extensión y la docencia y constituirse para el alumno una experiencia agradable de superación personal en un contexto repleto de inequidades la UNED avanza en su compromiso por ofrecer educación superior a todos los sectores de la población hoy en día a más de 30 años de su creación se le suman nuevos retos resultado de la realidad social cultural y económica las nuevas brechas y la presión de los avances de las tecnologías de la información y la comunicación así como por la expansión de los mercados el futuro de la UNED y la historia que construimos día a día funcionarios estudiantes debe tener rumbo a la excelencia y a la calidad al respeto a la diversidad y a la construcción de oportunidades con equidad que abran las puertas para que los individuos y con ellos los colectivos para seguir construyendo caminos de superación enfrentando obstáculos y alcanzando sus metas mi propuesta para aspirar al cargo de miembro interno del consejo universitario de la UNED está cimentada en una serie de ideas fuerza que orientan con especial intensidad y energía un ideario de la UNED en el contexto actual y a futuro y sobre la función de esta institución y el órgano del consejo universitario para la consecución de sus metas estas ideas fuerza las podremos desarrollar durante la campaña pero citaré por ejemplo una visión de la UNED en el paradigma de las instituciones que aprenden la UNED como un centro de producción de conocimientos e innovación la extensión como un motor para el desarrollo de las comunidades una gestión en función de la excelencia académica la producción y la transformación del entorno con miras al mejoramiento de la calidad y una UNED como impulsora de la cooperación y desarrollo de la región me comprometo a continuar con mis valores en mi gestión principalmente el valor de la honestidad para actuar siempre buscando la verdad la auténtica justicia y la objetividad la responsabilidad con equidad para que todos nuestros actos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos lealtad hacia la UNED su misión y visión y hacia la patria equidad buscando la equivalencia en los servicios a los estudiantes sus deberes y derechos así como los de los funcionarios me comprometo a respetar la autonomía a buscar la transparencia en la gestión a favorecer la consulta y la participación de todos y todas en la toma de decisiones fomentar el desarrollo de los intercambios académicos colaborar con las autoridades universitarias en el cumplimiento de sus propuestas proyectos y programas cuando los mismos sean de beneficio y respondan con los procesos de cambio y mejora institucional espero durante el tiempo que tendremos la campaña poder compartir con todos y poder tener el honor de recibir su apoyo muchas gracias a continuación les cederemos la palabra a nuestro compañero Oscar Bonilla señor rector señores vicerectores señores miembros del consejo universitario estimados miembros candidatos al consejo universitario externos estimados compañeros que también hoy presentan candidatura como miembros internos al consejo universitario estimados miembros del tribunal electoral de la universidad estatal a distancia estimados colegas docentes cuerpo administrativo compañeros de los centros universitarios y estudiantes que hoy nos escuchan y nos observan a lo largo y ancho de todo el país después de 29 años de labor ininterrumpida en la universidad estatal a distancia he tomado la decisión de aspirar a un cargo como miembro interno de esta universidad debo decirles que esta decisión la he pensado y la he tomado porque quiero devolverle a esta universidad un poco de lo mucho que esta universidad me ha dado esta universidad me dio la oportunidad de mejorar mi formación académica y eso es algo que yo tengo que agradecerlo y me permitió también el desempeño de mi trabajo profesional en diferentes instancias yo ingresé a trabajar en el sector profesional costarricense hoy hace 31 años dos años después me incorporé a la universidad estatal a distancia como anécdota curiosa yo trabajaba en la ciudad de San Carlos para el Instituto de Desarrollo Agrario se me convocó en la UNED porque había la posibilidad de impartir una tutoría yo llegué sábado a las 4 de la tarde a una reunión me entregaron una guía académica y un libro y me dijeron mañana a la 1 usted tiene que dar tutoría en Palmar Norte y al día siguiente en Ciudanelli ese fue el inicio de una experiencia inolvidable mediante la cual con el tiempo pude llegar a darme cuenta de lo que representa la educación a distancia en todo el país sobre todo para aquellos sectores más desfavorecidos geográficamente por asuntos laborales y en algunos casos en aquel entonces por asuntos económicos posteriormente tuve la posibilidad de ser encargado de cátedra que me permitió hacer una serie de propuestas de mejoramiento de los cursos en la parte de producción animal tuve el acierto en aquel entonces de incorporar a mi colega hoy vicerector académico Olman Díaz que me parece que fue un acierto el haberlo hecho porque vino a ser un aporte indudablemente valioso a lo que fue la cátedra de producción animal posteriormente tuve la gran responsabilidad de ser director de escuela años más tarde fui jefe de la oficina de extensión abierta y me correspondió ser el primer director de extensión de esta universidad abrimos espacios y creamos nuevas experiencias en el campo de la extensión sobre todo en el campo cultural artístico hacia las comunidades fomentamos lo que fueron las semanas culturales apadrinamos el grupo canto américa y llevamos cultura y arte a todo el país en el plano interno he venido cumpliendo una serie de responsabilidades en la universidad que me han permitido conocer las inquietudes de los profesionales sobre todo en la comisión de carrera profesional creo que hay que abrir espacios y dar facilidades para que la gente pueda escribir y que pueda publicar esta es una inquietud muy sentida que nosotros debemos de analizar me tocó también jugar un papel importante en una vieja inquietud y que tal como se le han manifestado algunos compañeros de la escuela me da una gran satisfacción que fue el que después de 15 años de haber llevado gestiones para conseguir un centro de capacitación y extensión para la universidad que hoy hemos llamado centro de investigación de transferencia tecnológica de educación para el desarrollo hicimos gestiones en laurel hicimos gestiones en morotina e hicimos gestiones en san carlos y en puerto viejo finalmente tenemos ese sueño cumplido sin embargo creo que ese centro tenemos que apoyarlo decididamente con recursos presupuestarios y con recursos humanos he participado activamente de la investigación he tenido la oportunidad de dirigir ocho tesis académicas dos de las cuales tienen mención honorífica y también me ha tocado dirigir dos tesis para la benemérita universidad autónoma de pueblo méxico mediante la cual dos estudiantes nuestros se graduaron en esa prestigiosa universidad si bien es cierto que el trabajo de un concejal es un cuerpo colegiado y que lógicamente hay que ejercer un liderazgo importante que me parece que es un liderazgo que ha venido a menos en esta universidad en mi plan de trabajo estoy proponiendo que es importante realizar foros y debates académicos de altura mediante el cual nosotros podamos realizar un análisis abierto a toda la comunidad universitaria deben ser foros programados bien dirigidos y lógica y consecuentemente con acciones que lleven a un mejoramiento de todo el accionar académico reitero que aquí hay que tomar un liderazgo académico tácito a partir de este momento voy a referirme a algunas acciones particulares que voy a ampliar en un blog que voy a lanzar el día de mañana señores presupuesto universitario tenemos un gran problema que se nos viene en cuanto al presupuesto universitario 7.29% atendiendo el 25% de la población universitaria una tendencia que va en aumento en los próximos días y si a eso le sumamos la brecha salarial que tenemos me parece que debemos de formalizar un frente de apoyo al señor vicerector porque la negociación que se viene con el con el FES es importantísima ya hoy leímos nosotros la situación que se ha venido dando con la presión que ejerce la nueva universidad así que gran parte del desarrollo de esta universidad se va a ver afectado lógicamente por ese presupuesto investigación me parece que es uno de los pilares fundamentales que esta universidad debe prestarle especial atención creación de cátedras de investigación en los programas de posgrado tenemos que generar más conocimiento hace falta que nosotros involucramos a los investigadores debemos de crear institutos de investigación en las escuelas y lo que es más importante debemos de liberar carga académica efectiva para que profesores puedan participar de las actividades así como abrirles espacios para que puedan escribir de esta forma publicar le agradecemos su intervención así ha decidido su tiempo muchas gracias gracias en este momento voy a enviar un mensaje para todos los centros universitarios y los compañeros que nos acompañan en el Paraninfo para que puedan ir formulando sus preguntas las cuales vamos a tratar de abordar en la parte final de esta actividad y a los facilitadores de los diferentes campos de los centros universitarios por favor ir recogiendo esas preguntas esos cuestionamientos para que en el momento en que el señor vicepresidente del tribunal electoral don Álvaro García lo indique así lo puedan hacer siguiendo con esta presentación vamos a pedirle a doña Ilse Gutiérrez que pase por favor muy buenos días estimado señor rector de la universidad estatal a distancia don Guillermo Carpio miembros del tribunal electoral señoras y señores miembros del consejo universitario doña Marlene Víquez Heidi Rosales don Joaquín Jiménez y don señores concejales externos licenciado José Miguel Alfaro y profesor Ramiro Porras representante estudiantil aquí presente doña Julia Pinel encargados de programa señoras y señores vicerectores directores de escuelas encargados de programa y cátedra administradores de centros universitarios directores y jefes de oficina tutores y estudiantes de todo el país funcionarios y funcionarias de la UNED reciban un cordial saludo de mi parte en este día tan especial para la UNED a mis compañeros y compañeras que participan por la elección de distintos puestos del consejo universitario les deseo éxitos y muchas bendiciones en estas elecciones me he postulado por la vicerectoría académica luego de 16 años de experiencia laboral en la UNED mi currículum lo dispondré en el blog de campaña que lo he llamado construyendo el discurso universitario soy economista de formación graduada del instituto de economía y estadística de Moscú y poseo un mágister en administración educativa de la universidad estatal a distancia en cada una de las reuniones que sostendré durante los 44 días de periodo electoral en las distintas vicerectorías direcciones y oficinas podré profundizar aún más los ejes estratégicos que desarrollaré esto por el escaso tiempo que dispongo no obstante me permito exponerles mis ejes temáticos estratégicos que desde el puesto concejal estaré impulsando para el beneficio de la UNED sus estudiantes y de la sociedad costarricense lo anterior bajo el principio de la apertura para la convergencia de ideas la discusión transparente y el diálogo permanente los ejes temáticos que orientarán mi labor como concejal se fundamentan en mejorar el modelo de educación a distancia que muy acertadamente ha logrado desarrollar la UNED a tres décadas de haberse fundado para poder hablar del mejoramiento del modelo de educación a distancia es necesario contextualizar la universidad y su entorno en primera instancia con respecto al ambiente externo el vínculo universidad y sociedad se refiere a interiorizar más su función social es decir exige una mayor presencia en las discusiones de interés social político económico y cultural y participar de manera activa del discurso universitario en permanente cambio para la construcción de soluciones y problemas nacionales otro tema no menos importante es el que debemos entrar en discusión abierta y divisionaria es el tema de internacionalización de los programas de formación esto por cuanto la universidad debe aprovechar su trayectoria y su experiencia con otros países con el objeto de socializar prácticas universitarias y por supuesto enriquecer nuestro modelo de enseñanza para ello será necesario estudiar planes y políticas de apertura con el fin de visualizar las necesidades presupuestarias para la gestión de estos proyectos esto me lleva necesariamente al ámbito presupuestario y la UNED al igual que las otras universidades públicas enfrenta una amenaza constante para su financiamiento yo no voy a profundizar en cuanto a las razones que originan este problema no obstante las universidades tenemos la tarea de convencer al estado que el financiamiento no se discute pues el derecho a la educación en igualdad y equidad debería ya a estas alturas en Costa Rica ser un tema sin discusión adicionalmente debemos profundizar en el análisis de la racionalización de los recursos presupuestarios habrá que analizar y discutir nuevas ideas de desarrollo nuevos esquemas de trabajo que permita un liderazgo académico en todo el territorio nacional el trabajo en redes articulación de esfuerzos conjuntos con otras universidades comunidades y organizaciones dado que existe una gran necesidad de recursos presupuestarios para la investigación el desarrollo e innovaciones para la generación de nuevo conocimiento con respecto al ámbito interno tendré especial énfasis en los siguientes ejes estratégicos se trata de continuar en el mejoramiento de políticas de desarrollo de las capacidades profesionales científicas y tecnológicas de nuestros docentes universitarios y por ende la renovación permanente del modelo de educación a distancia capaz de ofrecer una propuesta innovadora para el fortalecimiento de la dinámica social y económica del país considero que nuestro modelo de educación a distancia debe mejorarse y perfeccionarse en forma permanente brindando más y mejores espacios de interactividad entre el personal docente de investigación y de extensión por lo que estaré proponiendo la facilitación de espacios para renovar su dinámica de trabajo y así lograr un modelo de enseñanza más integral reflexivo crítico actualizado con las tecnologías educativas para ello es necesario darle mayor participante mayor participación a los estudiantes de la UNED en estos quehaceres pues aprovecharán en estos espacios de formación investigación extensión desarrollo social y comprensión de la realidad del país es así como podremos de una manera podremos de una manera activa estudiar y aprender del discurso universitario en permanente cambio conocer en cultura en ambiente en salud en educación en pequeña y mediana empresa otro eje relevante en mi accionar es el fomentar la capacitación y formación de los tutores y profesores universitarios aquí tenemos que hablar acerca de la evaluación constructiva del desempeño de los profesores universitarios con el fin de visualizar el impacto de la gestión académica del modelo de educación a distancia y mejorarlo y robustecerlo por ello estudiar con detenimiento este desarrollo su impacto en la formación de nuestros estudiantes tanto en lo social como en lo cultural y profesional significa conceptualizar el perfil de salida de nuestros estudiantes significa una comprensión de los enfoques pedagógicos puestos en práctica la evaluación de aprendizajes y otros temas de importancia quiero decirles que encontrarán en mí una persona estudiosa transparente abierta y flexible sobre los distintos temas que atañen a la sociedad costarricense me declaro una persona con profundas prácticas humanistas de un claro enfoque social y un compromiso en el desarrollo social y económico equilibrado finalmente les agradezco la atención que me han brindado y respetuosamente los invito a mis conversatorios anunciados en mi blog en los cuales podría ampliar y socializar mis ejes estratégicos que estaré impulsando desde el concierto universitario muchas gracias a continuación escucharán la intervención de nuestro compañero Víctor Hugo Fallas buenos días señor rector miembros del consejo universitario vicerectores directores tribunal electoral candidatos compañeros estudiantes amigos todos cuento con 22 años de estar aquí dentro de la UNED como publicista y como periodista informando sobre el quehacer de la universidad he desempeñado cargos como tutor de grado y posgrado y he colaborado con extensión impartiendo cursos cuando me lo han solicitado he sido autor de varios textos y me ha asistido el honor de representar a la UNED en ponencias nacionales e internacionales obtuve mi título académico de doctor acá en la UNED y he dirigido una maestría por más de 10 años esta universidad me ha distinguido con el título de catedrático y en los últimos años he fungido como consultor nacional e internacional en firmas como Deloitte & Touch José Leñero y asociados y también soy asesor con el equipo de profesionales para hacer el plan decenal de educación de la República Dominicana como muestro he vivido con ustedes cotidianamente la vida académica de la UNED como concejal universitario de la UNED me comprometeré en la promulgación y apoyo a las políticas universitarias que lleven al cumplimiento de los siguientes aspectos docencia extensión investigación bienestar estudiantil centros universitarios y políticas como docente de la UNED he compartido con ustedes las necesidades con las que el tutor se enfrenta en la entrega de la docencia y por eso apoyaré los proyectos que doten de recursos suficientes a las escuelas creo firmemente en los cursos que ofrecen los compañeros y compañeras del centro de capacitación a distancia tales como el programa de aprendizaje en línea apoyo curricular y evaluación de los aprendizajes con ellos he elaborado materiales desde el consejo universitario seguiré promoviendo una cultura de evaluación y autoevaluación institucional junto con el seguimiento del plan para el desarrollo institucional instrumento base para la planificación de la UNED un ideal que comparto con todos ustedes radica en que la UNED logre un 100% de programas académicos acreditados y autoevaluados promoveré una cultura autoevaluativa permanente en los programas de la UNED en los programas de posgrado donde me desenvuelvo con esto crecerá la academia extensión cuando he brindado cursos de extensión he notado la admirable labor desempeñada por sus funcionarios pero debe dotárseles de los recursos necesarios para el planteamiento diseño evaluación e investigación en los programas y en los cursos que ofrecen esto se impulsará aún más la labor que ya ellos han emprendido con esto se crecerá dirección de extensión en investigación promoveré la creación de redes de investigación en donde tomen parte estudiantes docentes y otros profesionales que estén interesados en realizar este tipo de investigaciones serias y profundas como los estudiantes de posgrados con esto crecerá también investigación bienestar estudiantil desde luego TAES debe convertirse en una vicerrectoría es fundamental continuar con el apoyo a las becas para los estudiantes por eso desde el consejo además favorece de la gestión de recursos para que docentes estudiantes y profesionales realicen pasantías asistan a congresos y desarrollen proyectos de investigación que brinden información para el desarrollo de los programas académicos entre otras opciones en los centros universitarios proyectaré mi trabajo para que el centro universitario llegue a poblaciones excluidas o con dificultades de acceso al quehacer universitario o a la adquisición de materiales intelectuales de la universidad creo que las zonas excluidas deben capacitarse mediante el desarrollo de estos programas la actividad académica que se desarrolla en los centros universitarios debe incrementarse mediante la dotación de recursos y de planes de proyección que contemplen la inserción en las comunidades mejorando la inserción en su entorno yo me comprometo a trabajar por eso en políticas universitarias la universidad debe comprometerse con el ambiente y con el género en una línea orientada en su quehacer universitario por eso impulsaré todo lo atinente al tema desde el consejo universitario me comprometo a promover el desarrollo de un plan de internacionalización además de propiciar la participación de todas las dependencias de la UNED creo que el talento humano es el recurso más valioso de la institución por lo tanto promoveré planes de capacitación formación y algunos de ellos tendentes al logro de grados académicos superiores en especial de maestrías y doctorados con los estudiantes he compartido he brindado cursos de capacitación he estado al lado de ellos para mí el consejo universitario tiene que tener una excelente relación con la administración también impulsaré políticas salariales que mejoren las condiciones de funcionarios y funcionarias de la UNED equiparando su salario con otras instituciones de educación superior es por eso que hoy pido su voto para la UNED continúe creciendo muchísimas gracias a continuación escucharemos las palabras de don Maynor Herrera buenos días señor rector y miembros del consejo de rectoría señores miembros del consejo universitario señores y señoras miembros del tribunal electoral de la UNED compañeras y compañeros candidatos y candidatas al consejo universitario compañeras y compañeros presentes en las salas de de conferencia del Paraninfo muy especialmente a mis compañeras y compañeros y estudiantes que nos escuchan y nos miran en los centros universitarios reciban todos un cordial saludo de este servidor me presento como candidato al consejo universitario por la vicerectoría de planificación soy economista de profesión obtuve una maestría de administración de negocios y recientemente obtuve una maestría de administración universitaria inicié mi carrera inicié mi carrera en 1993 como tutor he desempeñado cargos en la institución como encargado de cátedra extensionista extensionista perdón por un periodo corto profesor de posgrado y actualmente durante nueve años como administrador del centro universitario puriscal actualmente también soy miembro de la asamblea universitaria por segundo periodo le doy gracias a Dios y a esta universidad que hoy me da la oportunidad de postularme como candidato al consejo universitario porque creo que todos tenemos que aportar todos tenemos que contribuir a que esta universidad mantenga su senda de crecimiento en un entorno universitario que todos sabemos es difícil cada cinco años tenemos que renegociar un FES que es rígido y que muchas veces nos limita y nos obliga a replantearnos metas de crecimiento creo que posiblemente hoy coincidamos los compañeros y compañeras en lo que debemos de proponer para ese propósito pero también tenemos que tener muy claro cómo vamos a lograr o cómo vamos a alcanzar las metas propuestas una vez que tenemos claro el entorno económico el entorno educativo y el entorno universitario debemos formular políticas viables tenemos que tener mucha disposición para consensuar pero también mucha firmeza para defender posiciones cuando la universidad así lo requiera en este proyecto me propongo básicamente nueve aspectos que voy a resumir y que posteriormente detallaré cuando hagamos las visitas a las oficinas primero voy a defender el equilibrio financiero de esta institución creo que la universidad debe abocarse a revisar indicadores de crecimiento tenemos que tener muy claro cuál debe ser la población estudiantil que nosotros podemos y debemos tener cuál es la cantidad de centros universitarios que estamos en capacidad de mantener con un excelente servicio en esto creo que la vicerrectoría de planificación debe jugar un rol fundamental porque es esta vicerrectoría la que debe darnos la pauta hacia dónde debe crecer la universidad y cómo esta va a ser aunado a esto voy a definir mi segundo propósito o propuesta voy a apoyar desde el consejo universitario la transformación de la vicerrectoría de planificación apoyar ese proceso para que esta vicerrectoría se convierta en una vicerrectoría de planificación y desarrollo dentro de un modelo desconcentrado participativo dinámico tal y como lo aprobó recientemente el consejo universitario en su sesión dos mil veintinueve dos mil diez tercero voy a apoyar la investigación desde las escuelas la dirección de extensión y los centros universitarios con un programa dirigido por la vicerrectoría de investigación compañeros y compañeras creo que es momento de dinamizar la investigación en esta universidad para esto debemos incentivar incentivar a los investigadores a los académicos regulando en lo posible sus cargas académicas y administrativas y también viendo la viabilidad de un plus salarial que les motive y aquí es fundamental que podamos incorporar a los estudiantes becados de alto rendimiento eso sí creo que la investigación debe ser planificada y dirigida por la vicerrectoría de investigación como cuarto punto propongo una escala debemos proponer en el centro unitario y ese va a ser uno de mis grandes intereses también proponer una escala salarial competitiva y sostenible este mismo crecimiento poco planificado que hemos tenido en la institución nos ha llevado a una escala salarial que es poco competitiva en el mercado en esto creo que nosotros debemos abocarnos a encontrar los recursos financieros alternativos que permitan una estructura sostenible pero siempre dentro de un marco de equilibrio financiero quinto propondré las políticas de apoyo que requiere el proceso de regionalización en un modelo con mayor participación del sector académico los fondos del sistema de CONARE han sido fundamentales para esta institución en los últimos años pero debemos unir esfuerzos con la administración para que esos recursos sigan llegando a la UNED aquí se hace necesario incorporar un proyecto institucional perdón aquí se hace necesario incorporar dentro del proyecto institucional de regionalización al sector académico con sus aportes con su formación especializada para potenciar esos estudios en las regiones como sexto aspecto voy a voy a proponer apoyar la autovaluación y la acreditación de los programas educativos pero también valorar la apertura de carreras diferenciadas siempre dentro de un marco de un mercado competitivo séptimo vamos a proponer la consolidación de una dirección especializada de la producción de materiales vamos a proponer la desconcentración gradual y supervisada de los centros universitarios y finalmente ya por problemas de tiempo no puedo detallar vamos a apoyar la integración de la extensión universitaria con la participación de las escuelas y los centros universitarios en todas las diferentes regiones del país sobre estos y otros temas profundizaremos cuando hagamos las visitas a cada una de las oficinas muchas gracias a todas y a todos gracias Le damos el uso de la palabra a doña Greta Rivera. Bueno, muchas gracias al Tribunal Supremo de Elecciones de la UNED por brindarnos este espacio para exponer nuestras ideas para la candidatura. Muy buenos días al señor rector, a los señores y señoras del Consejo Universitario y del Consejo de Rectoría, y a los compañeros y compañeras de los centros universitarios y que nos acompañan en las otras sedes que estamos transmitiendo. Deseo dar un saludo muy especial a mis familiares y amistades que me apoyan en este día. Deseo contarles que me he postulado al puesto de miembro interno del Consejo Universitario, como Greta Rivera Turcios, unediana de corazón. Con gran satisfacción puedo referirme a ustedes como una persona que lleva la UNED en su corazón, puesto que posee un largo caminar desde 1979 en los diversos senderos de nuestra institución. Como estudiante, como funcionaria del sector administrativo, como profesora encargada de cátedra de educación preescolar, como profesora de maestría en psicopedagogía, como gestora de la ética y los valores en la UNED, y he proyectado nuestra institución en congresos nacionales e internacionales en forma activa y dinámica. Así mismo, en el sector social, en el Sistema Nacional de Valores, y además como miembro de la Junta Directiva del Sistema Nacional de Valores. Esto me ha permitido formular mi propuesta, gracias a la formación, experiencia, observación permanente, del acontecer de la universidad, de la sociedad y del estudiantado. Y aquí debo decir que la UNED me ha permitido crecer, madurar y florecer en ese sentido profesional. Voy a ser muy puntual en los aspectos que yo quiero trabajar desde el Consejo Universitario. Entonces, voy a nombrar los más importantes y posteriormente, cuando hagamos la campaña, pues seremos más extensos. Desde la mirada institucional, voy a impulsar los contenidos del Manual de Principios Éticos que la UNED aprobó en octubre del año pasado, para que ese instrumento se convierta en una cultura de los valores y que sea una guía en la gestión universitaria. Ampliar los horizontes de la universidad estatal. Ya la UNED cuenta con la experiencia, metodologías y recursos necesarios como para ampliar sus horizontes e incursionar en el campo internacional. Nosotros hemos desarrollado el sistema de educación a distancia, acorde con el contexto centroamericano y latinoamericano. De más está decirles que yo me estoy proponiendo para la Vicerrectoría de Investigación, porque considero que educación está totalmente ligada con la investigación, dado que ella nos permite innovar y potenciar nuestra creatividad e imaginación. Entonces, desde la mirada de la investigación, secundar propuestas que fortalezcan la investigación conjunta con la docencia, posgrado y la extensión. Favorecer la indagación de los temas de interés institucional y acordes con la realidad educativa. Avalar investigaciones que sean consecuentes con las líneas de investigación, docencia, contexto institucional, comunidad y sociedad y la gestión académica. Fomentar los grupos de investigadores con el fin de potenciar temas referentes a la ciencia y la tecnología. Transversar los valores, el género y el ambiente en estas investigaciones. Resfaldar proyectos para intercambios de profesionales especialistas en procesos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Incursionar en propuestas complejas que permitan visualizar la investigación desde la transdisciplinaridad. Apoyar investigaciones conjuntas con los centros universitarios para el logro de productos que fortalezcan la educación en zonas regionales. Y ratificar la investigación como componente fundamental en la educación. Ya Humberto Maturana, especialista chileno en educación, nos dice que tenemos que ser ignorantes con personalidad. Esto solo nos permite seguir indagando constantemente sobre las nuevas propuestas educativas y que puedan provocar cambios significativos. Desde la mirada del sector administrativo, reforzar los procesos de capacitación. Buscar mecanismos de equiparación salarial. Definir estrategias para aprovechar los talentos humanos que han logrado superarse profesionalmente y que no han sido reubicados en puestos en los que los nutra a la institución. Respaldar proyectos tendentes al desarrollo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y atender los requerimientos de la producción editorial. Desde la mirada de la docencia, respaldar acciones que permitan el crecimiento profesional. Efectuar alianzas con instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales, para concretar pasantías, estancias académicas, intercambio de conocimientos. Y redes que permitan comentar experiencias y nutrirnos unos con otros. Formular propuestas que busquen solucionar la distribución de cargas académicas. Resolver el problema serio que tenemos con el espacio físico. Proponer estrategias que coayuden en la labor docente. Apoyar propuestas que impulsen los ascensos en las diferentes categorías profesionales como parámetros diferentes a solo el registro escrito. Sino que tomen en cuenta todo lo que incluye la producción intelectual. Buscar espacios de capacitación. Impulsar la internalización de los posgrados en Centroamérica y América Latina. Y articular acciones entre los centros universitarios y la docencia. Desde la mirada de extensión, favorecer mecanismos que proficien llevar a cabo labores conjuntas docencia-extensión. Impulsar proyectos que contemplen la transversalidad de los valores, el ambiente y el género. Definir estrategias que busquen resolver la problemática del espacio físico. Fortalecer el centro de educación ambiental. Es ofrecer políticas de apoyo institucional al centro de idiomas. Desde la mirada estudiantil. Es simular la participación estudiantil en los diferentes escenarios del acontecer universitario. A apoyar propuestas que busquen el protagonismo estudiantil. Desarrollar proyectos de intercambio estudiantil con instituciones educativas de educación superior nacional e internacionales. Y establecer alianzas con instituciones, organismos, empresas para establecer bolsas de empleos y espacios para las prácticas académicas. Revitalizar el programa de estudiante facilitador para potenciar la población estudiantil. Todo ello lleva a la intencionalidad de cumplir la misión y visión de la UNED. Y solo trabajando en forma conjunta y desde organismos como el Consejo Universitario permitirán llevarlas a cabo. Les agradezco su tiempo y que tengan un excelente día. Agradecemos el uso de la palabra a don Carlos Montoya. Buenos días. Buenos días, señor rector, miembros del Consejo de Rectoría, miembros del Consejo Universitario, compañeros y compañeras candidatos a ocupar un puesto en el Consejo Universitario. A todos los funcionarios y funcionarias que nos están viendo a través del sistema de videoconferencias en los centros universitarios. Estimados estudiantes en general. Me corresponde en esta oportunidad postular mi nombre al Consejo Universitario por la Vicerrectoría de Planificación. Lo presento así a raíz de la experiencia acumulada en los últimos 16 años de permanencia en esta universidad. Me ha correspondido trabajar activamente en esta institución en algunas o en varias de las vicerrectorías. A saber, en la Vicerrectoría Ejecutiva, en la Vicerrectoría de Planificación, que actualmente me desempeño, y en la Vicerrectoría Académica desde el punto de vista docente, como lector interno de tesis y como director de tesis de posgrados. A raíz de la experiencia adquirida, me corresponde presentarme el día de hoy con una serie de aspectos que he considerado importantes mencionarles. Dentro de estos se encuentra el mejoramiento de la calidad en las instituciones de educación superior. Esto porque resulta impostergable para la UNED el trascender desde el punto de vista de sus programas académicos y en el área administrativa. La UNED es de importancia estratégica, particularmente por su modalidad de educación a distancia y su papel en la sociedad costarricense a lo largo de estos 33 años. Es por cuanto se ha convertido en reconocido instrumento de transformación para la sociedad costarricense, fruto de lo cual es el benemeritazgo conferido por el Congreso de la República. En virtud de lo anterior, los procesos de planeación y perspectiva estratégica se constituyen en pilares fundamentales de esa calidad, de manera que se conviertan en una fortaleza importante para la toma de decisiones en la gestión universitaria y a su vez permitan el mejoramiento continuo en aras de la acreditación de los programas académicos. Por lo tanto, al igual que hoy, estos procesos deben de mantener la participación activa de los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Sin embargo, este mejoramiento no es tarea sencilla si tomamos en cuenta aspectos tales como los múltiples problemas que suelen aquejar a las universidades. Dentro de estos podemos citar las negociaciones del FES, la falta de infraestructura adecuada, la limitación que suponen los procesos de contratación administrativa, entre otras, sumado a la competencia de instituciones de educación superior privadas con más disponibilidad de recursos y alianzas estratégicas. El avance acelerado de los conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos, el creciente nivel de escolaridad de la población en los niveles de educación superior y los adelantos en las tecnologías de información y comunicación han incidido profundamente tanto en el ambiente educativo como en el mundo del trabajo, favoreciendo un mejor aprovechamiento de los conocimientos y las experiencias. Esto nos plantea la necesidad de articular los esfuerzos institucionales con el fin de lograr los objetivos planteados y el cumplimiento de los planes institucionales, de manera que la suma total nos permita el mejoramiento continuo y el desarrollo de nuevas metodologías para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ante este panorama, la UNED debe aprovechar las ventajas comparativas a cuenta y ser portadora del estandarte de la educación a distancia, aprovechando el valor estratégico del conocimiento adquirido a través del tiempo. La UNED ha tenido que transformarse necesariamente en las distintas áreas del quehacer universitario, lo cual ha permitido alcanzar un nivel de aceptación por parte de la población nacional al punto de colocarla como la segunda universidad estatal en cuanto a matrícula estudiantil, apoyándose en los diversos programas que ofrece y en la amplia cobertura a nivel nacional a través de los centros universitarios. Con el propósito de fortalecer lo he hecho hasta ahora y en procura de seguir siendo eficientes en cuanto al manejo y asignación de los recursos, me he postulado al Consejo Universitario comprometiéndome a impulsar desde este políticas que conyuben en las siguientes áreas. En el área académica, con la búsqueda de la calidad de los programas que se ofrecen, la universidad deberá fortalecer las áreas de autovaluación y acreditación. El fortalecimiento de la cooperación y el intercambio académico a través de un plan institucional que impulsa la operación de convenios existentes con universidades nacionales e internacionales. La promoción de estudios de posgrado de acuerdo con las líneas institucionales en áreas estratégicas y de interés regional de conocimiento, propiciando la formación de recursos humanos de calidad capaces de fortalecer las acciones sustantivas de la institución. En el área de investigación, este componente de investigación debe desarrollarse en el contexto de las alianzas con otros sectores de la sociedad, no solamente como un componente académico, sino como un instrumento para generar la información que la sociedad necesita para tomar mejores decisiones. Dentro de esto, la ampliación y fomento de la participación de la universidad con propuestas de investigación en respuesta a las necesidades emitidas por instituciones públicas o privadas, nacionales y extranjeras, aumentando el número de docentes e investigadores que realicen proyectos de investigación con financiamiento de fuertes alternas. La vinculación con las instituciones que provean financiamiento y apoyo para la realización y promoción de proyectos innovadores de impacto social y educativo. En el área de extensión universitaria debe considerarse como el proceso de comunicación entre la universidad y la sociedad basada en el conocimiento científico, tecnológico, cultural, artístico y humanístico, acumulado en la institución y en su capacidad de formación educativa con plena conciencia de su función social. Dentro de esto, fortalecer la participación de la comunidad universitaria en la realización de actividades culturales para promover su desarrollo integral. Por último, en el área de administración y gestión, contar con una gestión administrativa eficaz que provea de servicios que den sustento a los hogares académicos y que satisfagan los requerimientos de la comunidad universitaria y de la sociedad en general a través de la planeación y evaluación institucional, una estructura organizacional adecuada, personal capacitado, normativa actualizada y sistemas de información adecuados. Para esto, debemos trabajar en el mejoramiento de los procesos administrativos a través del análisis y actualización de la estructura orgánica de la universidad y de los manuales de organización de procedimientos y análisis de puestos. Impulsar el diseño de un plan de desarrollo humano que contemple un programa de capacitación y actualización profesional dirigido al personal administrativo en todos los niveles y la instalación de un programa institucional dirigido a estudiantes de alto rendimiento que permita darles seguimiento y favorecer su incorporación a estudios de posgrados. A continuación, escucharemos las palabras de Don Milton Ureña. Buenos días, señor rector, don Guillermo Cato Malavasi, señores vigerectores, don Juan Díaz y don Carlos Morgan, señores miembros del Tribunal Electoral de Donel, señores miembros del Consejo Universitario que nos acompaña acá, compañeros y compañeras postulantes a cargos en el Consejo Universitario, compañeros y compañeras que nos acompañan en los diferentes centros a través del sistema de videoconferencias, y estudiantes que también nos acompañan esta mañana. Postularme en este cargo en el Consejo Universitario, yo medité, después de 22 años de colaborar con la universidad, de llevarla en la sangre de la universidad estatal a distancia. Me pareció interesante que pudiese aportar a la universidad mi experiencia profesional. Soy de formación contador público actualizado, con una maestría en gerencia, precisamente lograda aquí en la universidad estatal a distancia. Trabajé por muchos años para el Banco Popular, igual que mi compañero Carlos Carvajal, los últimos cinco años como gerente financiero del banco, y he sido profesor de la Escuela de Administración desde hace 22 años. Actualmente, y hasta hace ocho años, ocupo un puesto a tiempo completo como profesor de la universidad en la Escuela de Administración, y actualmente sustento el cargo encargado del programa de contaduría, programa que acabamos de acreditar antes y nada, lo cual, pues, en lo personal me ha producido una gran satisfacción. También he participado en fundas directivas de organizaciones financieras, como cooperativas de ahorro de crédito, actualmente presidente de la asociación de solidaridad y empleados de la universidad, y eso me ha dado el entendimiento de que en grupos como un consejo universitario uno tiene que tener liderazgo para poder convencer a los demás compañeros y compañeras de las ideas que uno quiere promover. Si no, es muy difícil lograr objetivos. Concretamente, los planes que pienso, si soy favorecido con el voto para ser electo en el consejo, llevar adelante con mis compañeros y compañeras del futuro consejo universitario, son básicamente el diseñar indicadores de eficiencia y eficacia dentro de la universidad. Eso nos va a permitir monitorear permanentemente el desempeño de la universidad como organización viva, y racionalizar los recursos, los pocos recursos que encuentran la universidad, con el fin de mejorar la prestación de servicios a los estudiantes, que en última instancia, y en primera y en última instancia, es lo más importante, esa es la razón de ser de la universidad. Ampliar el sistema de becas, dar mayor infraestructura a la universidad, para que nuestro servicio a nuestros estudiantes sea cada día más eficaz y eficiente. Y logremos con ello, pues, graduar profesionales con un alto perfil académico y que sean muy competitivos en el mercado laboral actual, que cada día es más maduro y exige más de nuestros profesionales. Otra labor importante a desarrollar es promover la extensión universitaria, esta universidad, como todas las públicas, es una función vital, la extensión universitaria, ha tenido la oportunidad de colaborar con el departamento de extensión, yendo a diferentes lugares del país, a dar cursos a amas de casa, a pequeños empresarios, y es riquísima esa experiencia. Yo creo que la universidad tiene que fortalecer mucho este campo de la extensión universitaria. Esta llamada a eso, vengo de una familia de clase media-baja, y es importante que la educación pública, precisamente a sus sectores, les llegue en mayor profundidad, para que la educación siga siendo un sistema de movilidad social, como lo ha sido hasta el momento en nuestro país, gracias a Dios. También, seguir en el proceso de autovaluación, y en el proceso de acreditación de carreras, como ya logramos la carrera de contadoría pública, porque eso, obviamente, va a promover la eficiencia de la universidad, y la eficiencia de las carreras a futuro, para posicionarnos como una universidad de primer orden, que ya lo somos, pero lo importante es seguir promoviendo este tipo de autovaluaciones que le permitan a uno detectar sus debilidades y sus fortalezas, con el fin de mejorar sustantivamente y en mediano plazo el desempeño de la organización. Promover también programas de capacitación permanente a nuestro recurso humano, a nuestro capital humano, tanto en la parte académica como administrativa, porque las organizaciones inteligentes, como es la universidad, lo serán, en el tanto, sus recursos humanos y inteligentes, ¿verdad? Y solo eso se logra, única y exclusivamente con la capacitación permanente a ese recurso humano. Fortalecer alianzas con instituciones como el INCAE, por ejemplo, en nuestro país, que ya tenemos un convenio firmado, pero pienso que no hemos logrado sacarle el máximo provecho, y universidades externas, que ya tenemos convenios firmados, como la UNAM de México, que tienen una gran carrera, una gran experiencia, expertise en lo que es educación presencial y educación a distancia también. También promover el deporte dentro de la universidad a nivel tanto de funcionarios como de estudiantes, promover la salud de nuestro recurso humano, un recurso humano con salud es un recurso humano productivo, ¿verdad? Promover el respeto dentro de la universidad de las ideas de las personas, que no se les coarte su forma de pensamiento, que no existan cotos por ahí donde se instituye el temor como un mecanismo de administración, eso no es válido en las organizaciones modernas. Y personalizar la universidad más todavía a lo que está hoy, nosotros estamos llamados ya a abarcar el mercado centroamericano y más allá todavía, tenemos la tecnología, tenemos el recurso humano y la capacidad humana para hacerlo. Esos son los ejes más importantes, también promover con el uso de indicadores, pues obviamente al manejar mejor los recursos financieros, pues vamos a tener la oportunidad de no solamente mejorar el sistema de becas y nuestra infraestructura, sino pagar mejor a nuestros profesionales, como debe ser, pagarles un salario justo y un salario acorde con su desempeño. Esos son básicamente a grandes rasgos, a grandes pinceladas mis propuestas. Y agradecerles a todos la oportunidad de poder hoy dirigirme a ustedes y pedirles respetuosamente y humildemente su voto como candidato por la Secretaría de Educación. Muy buenos días a todos y muchas gracias. A continuación hace uso de la palabra don Franklin Salas. Buenos días compañeros y compañeros universitarios, estudiantes y público que nos pueda estar viendo en cualquier lugar. Vengo el día de hoy a presentarme ante ustedes como aspirante al Consejo Universitario por parte de la Vicerrectoría Académica. Soy encargado de programa por casi seis años en la universidad y inicié mis contactos con la Universidad Estatal a Distancia desde 1989, en que fui tutor durante, por cuarto de tiempo durante un periodo de seis años consecutivos. Tengo una trayectoria profesional de más de 25 años. Soy economista agrícola de profesión, máster en administración de empresas. Ustedes dirán, ¿por qué se presenta esta señora candidato al Consejo? ¿Será por el sobresueldo que reciben quienes son elegidos a estos puestos? Conversando con mis compañeros de oficina al respecto, me decía uno de ellos en tono sarcástico que hay 500 mil buenas razones para alcanzar el puesto. ¿Será por figurar en la universidad? ¿Se figura en el Consejo Universitario? ¿Es prestigioso estar en el Consejo Universitario? Sin embargo, al competir por este puesto, lo hago porque estoy convencido que la universidad debe y tiene que dar un cambio decisivo al inicio de esta centuria. Un cambio radical en la forma de hacer las cosas. Algunas de ellas son, por ejemplo, adecuar la logística de nuestro trabajo para la vinculación de los procesos de docencia, investigación y extensión, aspecto fundamental en el quehacer universitario y en la promoción de estudiantes con una formación integral del saber hacer y del hacer al construir la sociedad que necesitamos. Necesitamos dignificar también la labor del funcionario académico, empezando por la adecuación de sus condiciones de trabajo actuales. No es posible que los formadores de nuevos ciudadanos no cuenten con los medios básicos para su desarrollo profesional y humano. Necesitamos dignificar al funcionario administrativo plenamente, integrarlos como parte de la universidad a través del reconocimiento de su trabajo y de su función como pilar en la acción académica. Dentro de la dignificación del funcionario académico y administrativo es necesario estar igual o mejor que nuestras universidades hermanas en materia salarial. Necesitamos servicios eficientes, actualizar nuestra base tecnológica, sistemas informáticos eficaces, procesos administrativos eficientes. Necesitamos motivación para el profesor, si queremos calidad excelente, debemos proporcionar preparación académica excelente a nuestra base docente. Es importante trabajar en todo esto. Gran parte del trabajo está en la administración, en la rectoría, pero desde el Consejo Universitario se deben dar señales claras de hacia dónde debe ir esta universidad. Este no debe ser un escenario para luchas políticas, sino para la construcción en beneficio de la UNED. El estar en el Consejo Universitario es una oportunidad para promover una cultura de transparencia, equidad y justicia en la gestión académica y administrativa. El Consejo Universitario representa la autoridad máxima, quien debe decir hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. ¿Cómo? Es por eso que quiero representarlos. Es porque nuestra universidad debe estar adelante y no atrás. Parafraseando a un expresidente norteamericano, ya que está en los brazos del Señor, no preguntemos qué puede hacer la universidad por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por la universidad. Gracias y espero su apoyo. A continuación, hace uso de la palabra don Eduardo Castillo. Muy buenos días, señor rector, señora vicerectora, señor vicerector, compañeros del Consejo Universitario, miembros del tribunal, compañeras y compañeros candidatos al Consejo Universitario, compañeras y compañeros de la universidad, aquí en la sede central, en los diferentes centros universitarios que nos escuchan y nos ven, asimismo a los estudiantes que se encuentran presentes. La experiencia que he tenido en la universidad, en los diferentes puestos que he tenido el honor de desempeñar, como supervisor de auditoría en un principio, auditor interno interino en algunos momentos, jefe de recursos humanos, administrador de centro universitario, profesor encargado de cártera, profesor encargado del programa que actualmente desempeño, y asimismo como miembro del Consejo Universitario, me ha permitido tener una visión global de los diferentes aspectos que involucran a la universidad. Asimismo, me permite tomar con confianza e independencia de criterio, luego de escuchar las diferentes opciones, las decisiones que me corresponden asumir, considerando tanto el interés de la universidad, así como el de sus funcionarios y estudiantes, a quienes nos debemos permanentemente. Y así la universidad pueda cumplir su misión social como debe ser. Por esto, al asumir un nuevo reto, propongo atender en el Consejo Universitario, desde donde se generan las políticas universitarias, algunas de las propuestas de acción. En el área de planificación, para la cual me estoy postulando, apoyar la propuesta de desarrollo que está en proceso en la bisectoria de planificación para convertirla en una bisectoria de planificación y desarrollo. Promover la propuesta para un nuevo plan de desarrollo institucional para el próximo quinquenio. Curiosamente, hace poco se nos informó que el último que se había realizado fue hace 25 años. La limitación de recursos nos hace que el sistema educativo de la universidad se desenvuelva de manera eficaz y eficiente. Promover coordinaciones planificadas en las diferentes instancias para un efectivo trabajo en equipo. Apoyar el fortalecimiento del control interno de la universidad de conformidad a lo que requiere la UNED, dado su crecimiento, como lo exige la Contraloría General de la República y la Ley General de Control Interno. En los centros universitarios, impulsar el desarrollo y pronta ejecución de los acuerdos tomados por el Consejo Universitario en beneficio de estos y sobre todo lo relacionado con la descentralización. Apoyar a la administración para que se provean de los recursos suficientes para el desarrollo de infraestructura a todos aquellos centros universitarios que carecen de ello. Que la creación de centros universitarios sean debidamente planificadas con estudios técnicos elaborados por la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo. Apoyar la creación de un programa de orientación académica en los centros universitarios. En esto estoy pensando que en los centros universitarios debe existir un apoyo académico para los estudiantes. En la extensión universitaria hay que fortalecer el desarrollo de la extensión para que se proyecte en la comunidad nacional y regional para que atienda las necesidades reales de éstas. En la investigación, promover y apoyar investigaciones para que contribuya al desarrollo social, cultural y económico de nuestro país. Asimismo, promover la creación del Instituto de Investigación de Educación a Distancia. Realmente tenemos que tener investigaciones permanentes que nos haga repensar nuestra naturaleza como educación a distancia. En la academia, apoyar para que más carreras se acrediten pronto y así los ciudadanos dispongan de programas curriculares de calidad. Apoyar el desarrollo del próximo Congreso Universitario orientado al fortalecimiento académico promovido por el señor rector. Que la evaluación que se realice en la universidad sirva de desarrollo institucional. Promover que la educación sea accesible para toda la población costarricense, independientemente de su condición socioeconómica, etaria, étnicas o religiosa. O sea, tener que las personas que hayan sido excluidas de alguna u otra forma del sistema puedan lograr su desarrollo por medio de la universidad hasta la distancia. Fortalecer los programas a nivel de purogrado. Apoyar los niveles de formación y capacitación de profesores, tutores, asistentes de programas y demás colaboradores según sus necesidades. Los estudiantes. Ellos son y deben ser el centro de todo. Desde este punto de vista me propongo promover para que los estudiantes dispongan de un efectivo acompañamiento en el desarrollo de sus estudios. Fortalecer a la dirección de asuntos estudiantiles para un mejor servicio a los estudiantes. Fortalecer la defensoría de los estudiantes. Apoyar la creación de la visiteoría de vida estudiantil. Los funcionarios. Apoyarlos en su desarrollo. Que exista un buen programa de capacitación que sea variada y constante. O sea, que la capacitación sea de una forma permanente de las diferentes áreas, ya sea académica o administrativa. Procurar la mejora salarial de conformidad a las posibilidades presupuestarias de la institución. En esto, pues, que no nos ganemos una nueva recusación como nos pasó la vez pasada. Promover una relación armoniosa con las diferentes organizaciones gremiales de la universidad para el beneficio institucional. De todas esas acciones, así como otras que se promuevan para su beneficio, estimado compañero y compañera universitaria o estudiante unidiano, humildemente contará con mi apoyo. Que estoy seguro que contribuirá también al crecimiento de la universidad. Luego de 24 años de estar al servicio, de servir a la universidad, me propongo con ustedes y esta vez me reitero que quiero contar con ustedes hoy y mañana seguirán ustedes contando conmigo como hasta la fecha lo ha sido. Que Dios ilumine a la UNED y a todos los que transitamos en ella. Muchas gracias. Gracias. A continuación, escucharemos las palabras de don Francisco Piedra. Muy buenos días, tengan todos y todas. Señor rector Luis Guillermo Carpe, Omalabasi, miembros del consejo universitario, autoridades universitarias, miembros del Tribunal Electoral de la UNED, también los estimables candidatos que hoy se presentan. Un saludo a la comunidad universitaria que nos acompaña también a través de esto en medio. También si alguna persona a través de ONDONED nos está escuchando en alguna parte del mundo, también un saludo para allá. Quisiera empezar brevemente haciéndoles un resumen de mi currículum. Yo estudié piano, estudié música desde que era niño, gracias a que mis padres también son de esa área de las artes. Y terminé mi bachillerato en el Conservatorio de Castella. Luego de esto, estudié en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica por dos años. Y en ese momento tuve la opción, la oportunidad de obtener una beca para estudiar en Moscú, Rusia. Allá estuve en dos de las instituciones más importantes y prestigiosas musicales de ese país. Estas son el Conservatorio Guinnessen y el conservatorio, el famoso Conservatorio Chekhovsky de Moscú, donde en el año 1995 obtuve el Master of Fine Arts como pianista de concierto, pianista acompañante y pianista de música de cámara, además de la obtención de un título que me acredita como profesor y traductor del idioma ruso. En cuanto a mis logros artísticos, podría citar presentaciones en Francia, en República Checa, Rusia y por supuesto Costa Rica. En París, Francia, toqué como solista con la Orquesta Sinfónica de la UNESCO. En Costa Rica me he presentado en las principales salas del país, como el Teatro Nacional, el Melico Salazar, el Teatro de Juno Inil, el Teatro de Bellas Artes, en fin, en las principales salas del país y a lo largo del país. Durante estos años he ejecutado música propia, música de compositores costaricenses, música de los grandes maestros del mundo, sin dejar de lado la música regional, la música pop y la música, por supuesto, contemporánea. En el campo académico he trabajado como director de una docena de monografías de tesis a nivel de licenciatura del programa de música, en temáticas muy variadas, muchas de ellas con un enfoque interdisciplinario y otras tantas multidisciplinario. He llevado a cabo el proceso de cerca de 50 graduaciones del nivel de bachillerato y 20 de licenciatura. He colaborado con varias de las cátedras y programas de las cuatro escuelas de la Universidad Estatal a Distancia con presentaciones artísticas, así como también colaboraciones con la Oficina de Extensión Universitaria, el Sistema de Estudios de Postgrado, Rectoría y Centros Universitarios. Estas presentaciones las he realizado tanto en San José como fuera del área metropolitana. De esta manera he participado con conciertos a lo largo de todo el país. Asimismo he ofrecido conciertos didácticos por medio de videoconferencias. En otro ámbito, participé con música original en el video de bienvenida de la UNED a las delegaciones del XII Congreso Internacional de Educación a Distancia, afectado aquí en San José, Costa Rica, en el año 2002. He compuesto y ejecutado música para materiales didácticos audiovisuales como laboratorios virtuales, programas radiales como negritas y corcheas, y he participado en producciones para la televisión como el estrenado recientemente Identidades. Tuve el honor de tocar y ser parte de la organización del concierto de gala ofrecido con la cantante checa Olga Majoñová para el 33 aniversario de la UNED en marzo del presente año. También soy autor del himno, o más bien de la música, y parte de la letra del himno de la UNED, del cual en el año 2009, el año pasado, terminé una instrumentación y una orquestación de esta pieza musical para orquesta sinfónica y coros, proyecto que espero podamos tenerlo listo este año grabado. En el ámbito de la investigación cabe destacar el trabajo realizado sobre la música académica costarricense, escrita para piano desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Esta investigación culminó con la grabación de un disco compacto que recoge la interpretación de siete diferentes compositores representativos de cada época. Asimismo, he realizado investigaciones sobre la figura de los más importantes compositores costarricenses que han compuesto para piano. En sí, mi propuesta, a grandes rasgos, integración y articulación de la docencia, investigación y extensión por medio de un intenso intercambio, consensos y acciones de mejora y actualización, integración de la academia y la administración para la prestación ágil de servicios, desarrollo de los centros universitarios por medio de herramientas de trabajo ágiles y modernas, infraestructura y autonomía razonable para el cumplimiento de sus funciones, acercamiento e integración de la población estudiantil a todos los procesos de la universidad, fortalecimiento del sistema de becas, horas estudiante, horas asistente y apoyo, por supuesto, a la Federación de Estudiantes, homologación de puestos de encargados de cátedra de programa y de directores de escuela, homologación en relación con las demás universidades públicas del país, vinculación de los tutores y tutoras a la vida académica en todos los ámbitos de la universidad y la búsqueda de condiciones adecuadas a través de su labor, el crecimiento personal por medio de pasantías, incentivos laborales, reconocimientos y salarios atractivos, apoyo a las asociaciones tanto de profesionales, de administrativos y solidaristas, etc. El desarrollo de toda la actividad basada en los grandes principios y valores humanísticos de la sociedad, como lo son la autonomía, la libertad, la libertad de cátedra en general, los derechos humanos, la diversidad y la defensa del medio ambiente. Objetivos. La actualización, pertinencia y calidad en la oferta académica con carreras acreditadas. La planificación y proyección de la universidad que queremos, preparada para la demanda creciente de servicios y dispuesta a llegar a las capas con menor acceso a la educación del país, utilizando los medios y las tecnologías de información y comunicación. Convenios y enlaces a todo nivel, nacionales e internacionales. Superar la actual coyuntura de crisis que atraviesa la educación superior costarricense y en particular a la UNED debido al recorte del financiamiento especial de la educación superior, por medio del apoyo firme al rector y a las demás autoridades universitarias. Me presento como único candidato de la Escuela de Ciencias Sociales Humanidades, académico en el área de las artes, con experiencia en la administración de un programa académico, el desarrollo curricular, la evaluación y el manejo de convenios interinstitucionales. En el presente o en el pasado reciente tuvimos la elección del rector y ahí escuchamos muchas propuestas muy interesantes. Creo que debemos mirar, observar, estudiar esas propuestas para realmente crear nuestra propia visión de universidad. Por ejemplo, nuestra universidad como primera y única universidad de la región a distancia. Por esto les solicito su voto. Muchas gracias por su atención y hagamos de esto una fiesta democrática. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra la compañera Maricruz Corrales. Buenos días, señor rector, autoridades universitarias, señores miembros del Tribunal Electoral de la UNED, señores y señores y señoras candidatas para miembros externos del Consejo Universitario, compañeros y compañeras candidatos para miembros internos del Consejo Universitario, funcionarios que nos estén acompañando tanto en las salas 1 y 2 del Paraninfo, como también en los centros universitarios gracias al sistema de videoconferencias y estimados y estimadas estudiantes. En esta convocatoria del Tribunal Electoral Universitario para el periodo 2010-2015, me he puesto a pensar, en realidad, que estamos casi al inicio de este siglo. También estamos al inicio de una administración universitaria, estamos al inicio de una administración de gobierno y es un tiempo a mí pensar que puede servir para no solamente proponer, sino también para revisar parte de nuestras acciones, parte de nuestro quehacer histórico y, por consiguiente, se dio la oportunidad en este momento de la convocatoria y he creído que puede ser una oportunidad para mi persona en presentarles a ustedes a considerar mi nombre, mis conocimientos, mi experiencia y mis habilidades, a fin de que pueda, si bien ustedes tienen, considerar mi nombre, pues me puedan elegir para efectos de ser miembro del Consejo Universitario. Eso está enmarcado dentro de los 18 años, si se puede decir. Entonces, tengo una mayoría de edad dentro de la institución y en esos años, pues me ha correspondido el honor de desarrollar una carrera, un plan de estudios como este, el de informática educativa. También he desarrollado un programa de alípticos como es el programa de electrónica multimedial. He también participado como profesora docente de grado y también de posgrado. He colaborado en la institución a nivel de lo que fue todo el planteamiento o replanteamiento del diseño curricular de esta universidad y en diferentes comisiones a las que se me ha encargado propiciar y proponer o trabajar para el bien de esta institución. En ese sentido, además, me parece que mi propia formación, soy para los que no me conocen aún, porque realmente a partir de los 30 años de esta universidad, la mitad de nuestros funcionarios empezaron a acogerse a su jubilación y la otra mitad, pues está siendo un grupo de profesionales jóvenes también que deben de empezar a conocer, que es también la universidad. Mi formación, entonces, me ha permitido ser, por un lado, tener la visión técnica, soy de base informática a nivel de bachillerato y licenciatura en ciencias de la computación. Pero gracias a la UNED, justamente tengo mi formación de posgrado, que la he volcado hacia el área educativa. Y tanto a nivel de maestría como de doctorado, he podido encauzar mis intereses y mi colaboración con esta universidad en todo lo que es referente a tecnología educativa e innovación. De hecho, muchos de los proyectos en los que he participado han estado vinculados de una u otra forma a aplicar parte de mis conocimientos y experiencias que la misma universidad me ha brindado, no solamente en mis estudios, sino también en la retribución que de una u otra forma también uno hace como funcionario en charlas y exposiciones que hace a nivel nacional o internacional, pues me ha ayudado a tener otra visión en ese particular. Y desde esa experiencia y desde esa formación, de igual manera puedo o creo humildemente decir de que puedo colaborar en grupos de trabajo, como así lo he demostrado en diferentes ocasiones, para efecto de desarrollar y estar de acuerdo a las necesidades de los retos modernos y de lo que la universidad en este momento requiere. Con este respaldo de mi historia y el compromiso que siempre he demostrado en todas las acciones y en todos los labores que me han encomendado, me dispongo a ser digna de la confianza de todos ustedes electores para que me puedan elegir en representación de la Vicerrectoría de Investigación como miembro interno de este consejo universitario. A la vez, si bien es cierto, tengo diferentes proyectos y ejes de trabajo, creo firmemente que justamente es fortaleciendo los procesos y la organización investigativa, que es que las universidades se superan a sí mismas y de ahí se retroalimentan y hacen posible que se apueste al dinamismo profesional de cada uno, incluyendo en esa labor justamente la formación y la capacitación para los estudiantes. Por todo eso, los invito cordialmente a participar de esta fiesta democrática que estamos empezando justamente el día de hoy y que cierra el primero de julio, para que vivamos con alegría y con criticismo esa nueva proceso electoral. Para ello, los invito a participar también de la dirección de mi blog, httpp.maricruzcorrales.blogspot.com. Muchas gracias a todos. A continuación, le cedemos el uso de la palabra a don Carlos Quesada. Buenos días a todos y a todas. Señor rector, Luis Guillermo Cárcio, vicerectores, miembros del Consejo Universitario, miembros del Tribunal Electoral Universitario, compañeras y compañeros, diferentes salas de conferencias donde se están observando y oyendo, y a todos en general, muy buenos días. Mi exposición, al ser el número 14 de la fila, pues ya estamos bastante cansados del proceso, de estar escuchando bastantes argumentos reiterativos sobre los procesos. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de tal forma que avancemos en el tiempo y podamos dar espacios a los demás compañeros que hacen falta. Primero, quiero mencionar que yo soy profesor de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, postulado a la candidatura interna del Consejo Universitario por la Biblioterapia Académica. Mi experiencia docente es de más de 20 años en la Universidad de Estad de Distancia como profesor, como encargado de programas de extensión, como encargado de programas de posgrados y la creación de programas de posgrados, en este caso de mercadeo agropecuario, y además he participado en la autoevaluación de varios programas con bastante éxito en la mejora de ellos, como la administración de empresas agropecuarias, mejoramiento del programa de salud, y la maestría en excepción agrícola. Aparte de eso, he sido profesor universitario en diferentes universidades públicas y privadas, en la de Costa Rica, en la UNED, en grado y en posgrado. He participado también en alguna publicación en relación a un manual de capacitación para emprendedores rurales. En cuanto a mi propuesta para la candidatura, yo la tengo dividida en cuatro fundamentales condiciones a las cuales me referiré en forma muy sucinta y a la vez tratando de abarcar todos los objetivos planteados para mí como tal propósito. Primero está el compromiso. Tenemos establecido que es muy importante que un concejal se establezca dentro de su propósito un compromiso verdadero y está en el respeto al ordenamiento jurídico universitario y la administración pública. Además del Estatuto Orgánico de la UNED, en general y en particular, al artículo 1, 2 y 3, que hablan de la universidad, de los objetivos y sus funciones. Por supuesto, de la función del concejal. El concejal tiene unas funciones específicas, establecidas, y a esas yo me comprometo a cumplirlas fielmente. Bajo ese compromiso, tengo cuatro principios fundamentales, que es la transparencia, el equilibrio y la ética. Y cuando hablamos de transparencia, no sólo es el cumplimiento o dar informes de lo que se ha hecho, sino hacerlo adecuadamente, equilibradamente, en forma periódica y ojalá que le llegue a todas las personas en el momento oportuno. El equilibrio no sólo es financiero, sino es en la parte ética, en la parte de los géneros, en la parte de la aplicación y en la parte de las inversiones, de los gastos, de la escogencia del recurso humano, de la sostenibilidad de los procesos. Y la ética, la participación de los gremios, la importancia que tiene la inclusión y la importancia que tiene el género. Luego ahí planteo que para cumplir con esos propósitos y principios es importante rescatar y llevar a cabo lo que es el proceso de responsabilidad social universitaria. que la orientamos con las fuerzas impulsoras, que es la visión, la misión y los conceptos de calidad que maneja la universidad. En esos ámbitos tenemos cuatro áreas fundamentales de trabajo, que es la gestión universitaria, la docencia, la investigación y el impacto social. Y con eso terminamos con las acciones que vamos a desarrollar en cada una de estas posibles soluciones que damos a los problemas o generación de ideas e innovaciones que podamos establecer en el desarrollo de las funciones del Consejo Universitario. En cuanto a las acciones, estas acciones van enfocadas, orientadas a fortalecer el desarrollo de la universidad, a fortalecer el desarrollo de los recursos humanos, a fortalecer la infraestructura y a fortalecer todo aquello que llega a cabo a través de mi investigación, la docencia y la extensión. Entonces, por ejemplo, vengo ahí a desarrollar políticas para el mejoramiento de mi circulación universitaria con los sectores productivos y servicios mediante la convenio de cooperación, asociación, integración de los diferentes áreas en áreas de mejorar las acciones y logros del desarrollo en armonía con el ambiente. También tenemos propósitos en relación a formar el conocimiento para determinar el desarrollo de los programas académicos de grado y por grado de pertinencia y de calidad. Algunos otros pueden ser que serán expuestos con más amplitud en la exposición de mi programa en diferentes sitios y en la web capacitación permanente de los profesores en el ámbito de la investigación, tecnología y de acuerdo a las necesidades para el desarrollo del desempeño y sus labores. Motivar la política tendiente a la maximación del impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la universidad. Modelo de desarrollo de los recursos humanos los deberes universitarios y funciones tanto académicos como administrativos procurando el equilibrio salarial. Como ustedes ven es muy difícil en tan poco tiempo desarrollar todas las ideas que tengo al respecto de esta propuesta. Les solicito el voto para representarlos adecuadamente en este consejo universitario. Muchas gracias. Buen día estimado señor rector señora y señores candidatos externos estudiantes compañeras y compañeros en general si nos preguntáramos cuál es el perfil idóneo para ser un buen miembro interno del consejo universitario la respuesta muy probablemente sería la siguiente a que tenga en la institución una vasta trayectoria y que a lo largo de esta haya demostrado reiteradamente su interés por mejorar algunas cosas que en la institución no estaban y aún no están muy bien que digamos pues no basta con sólo lo primero es decir con sólo trayectoria. Dichosamente en este sentido no me presento como candidato con las manos vacías pues a lo largo de más de 30 años de elaborar para la UNED he realizado a título personal una gran cantidad de propuestas beneficiosas para los trabajadores los estudiantes y la institución en general las que tienen que ver con aspectos tan importantes como el tope de la cesantía los salarios mínimos el régimen disciplinario el debido proceso el sistema electoral el derecho de defensa los ascensos por carrera profesional y administrativa etcétera y que además a ustedes les consta pues todo lo envío a la comunidad universitaria veamos algunos ejemplos concretos uno propuse que el tope del auxilio de cesantía pasara de 10 a 15 años y tiempo después participé activamente para incrementarlo de 15 a 20 años tal y como está a la fecha dos propuse al consejo universitario que se aplicara el artículo 29 del estatuto de personal es decir de ajustes por salarios mínimos pues en aquel entonces existía una desaplicación adrede en perjuicio de los trabajadores tres propuse reformas sustanciales en el régimen disciplinario de la universidad pues se irrespetaba el debido proceso en perjuicio de los trabajadores cuatro propuse también que la junta de relaciones laborales de la uned funcione igual que su homóloga de la universidad de costa rica es decir que ninguna sanción se pueda aplicar a los trabajadores si nuestra junta no se ha pronunciado al respecto cinco también propuse que el coro para que las elecciones sean válidas en la uned se baje del 51% al 40% igual como está en la constitución política y el código electoral para las elecciones nacionales con el sano propósito de que en lo sucesivo no haya que estar repitiendo elecciones por falta de coro y con ello no se desperdicien fondos públicos que tanto se necesitan para otras cosas más recientemente el 7 de mayo de este año propuse al consejo universitario que los ascensos por carrera profesional y administrativa rijan a partir del primero del mes siguiente a la fecha en la que se recibió la solicitud completa esto con el fin de evitar que la lentitud institucional para resolver perjudique a los trabajadores muy importante resaltar acá que todas las organizaciones gremiales de la uned apoyan por unanimidad esta propuesta b continuando con el perfil idóneo para ser un buen miembro del consejo universitario es indispensable que él o ella sea por encima de todo absolutamente independiente y con criterio propio libre firme y valiente no incondicional pasivo del rector de turno pues el grave problema de los incondicionales es que a todo le dicen que sí sea bueno o malo legal o ilegal transparente o no el mejor ejemplo de esto es la eliminación en perjuicio de los trabajadores de los dos meses que tenían antes las comisiones de carrera profesional y administrativa para resolver las solicitudes de ascensos y las ilegalidades tan graves que se dieron en la asamblea universitaria del 8 de diciembre del 2008 las cuales haré públicas en el momento oportuno también para ser un buen miembro del consejo universitario hay que ser 100% objetivo sin caer en el grave error de oponerse y entrabarlo todo de modo que apoye sin reservas todo aquello que sea legal transparente bueno para la institución en general que tenga vocación de servir a quienes necesitan de sus servicios y en mi caso me satisface plenamente el haber servido gratuitamente como abogado a una gran cantidad de compañeras y compañeros a quienes de una u otra forma les he servido buscando solucionar no solo problemas de índole laboral sino también de tipo personal ya para finalizar creo con toda firmeza cumplir de sobra con todos estos requisitos para ser un buen miembro interno del consejo universitario y por ello con humildad les pido su voto en la seguridad y el compromiso personal y solemne de que no lo defraudaré defraudaré sin embargo también soy consciente de que lo que yo crea no tiene ningún valor en un proceso electoral como el que se avecina pues la última palabra la tiene usted compañera o compañero elector les agradezco de corazón a todas y a todos por su atención que estén bien muchas gracias a continuación entonces damos inicio a la segunda etapa de de este acto en el cual se darán las intervenciones de los diferentes centros necesitarios que están conectados por medio del sistema de videoconferencia comenzando con el centro universitario de Puriscal muy buenos días este un gusto de estar con ustedes por el momento no queda más que agradecer no tenemos ninguna pregunta que hacerle solamente desearle suerte a todos los cuidados y esperando que el que quede sea el mejor muchas gracias muchas gracias al centro universitario de Puriscal continuamos entonces con el centro universitario de Palmares muy buenas este por acá no tenemos consultas este desearle lo mejor a cada uno de los representantes y aquí los estaremos esperando en el centro universitario para hablar con ellos y hacerles personalmente nuestras consultas gracias muchas gracias al centro universitario de Palmares y continuamos con el centro universitario de Securis buenos días a todos los presentes este no tenemos consultas nada más deseándoles éxitos a los a los electos en este proceso y que los las decisiones que vayan a tomar sean lo mejor para la universidad muchas gracias ok damos el pase entonces al centro universitario de Alajuela para la universidad Bueno, entonces, escuchamos la participación de las personas que se encuentran en el Paraninfo. Dice así, ¿ustedes apoyarán las propuestas curriculares basadas en competencias, dado que hay un plan piloto en la UNED y una clara tendencia mundial hacia estos modelos? Para Don Orlando Morales, preguntan, ¿cómo podría ser Don Orlando poner su amplia experiencia en la UNED? La segunda pregunta, pregunta para Don Eduardo Castillo, dice así. Sí, su discurso se basa en qué es lo que va a hacer por la UNED y nos gustaría preguntarle en su puesto anterior en el Consejo Universitario, ¿cuáles fueron sus propuestas también y en qué ha intervenido en la UNED en ese sentido? Y por medio de la vía Onda UNED, preguntan a Rosita Ulate, para Don Bigni Alvarado y Jenny Seas, ¿podrían mencionar algunas de sus propuestas de cambio o mejora dentro de la UNED durante sus años de trabajo? Muchas gracias, sería todo acá en las aulas del Paraninfo 1 y 2. Y dice, cedemos en la palabra al Centro Universitario de la UNED. Buenos días, aquí en Heredia no hay consulta, solamente desearle mucha suerte a los candidatos y que el que quede dirija en beneficio de todos para la UNED. Gracias. Bueno, abrimos entonces para preguntas en la sala de aquí principal, para los miembros del Consejo Universitario o del Consejo de Rectoría. Buenos días. Bueno, primero que no, un agradecimiento a los candidatos, tanto externos como internos. La pregunta va nada más dirigida, es una cuestión que me surge aquí de preocupación. Me gustaría saber qué piensan los miembros externos cuando visualizan nuestras salas de videoconferencia totalmente vacías. Hoy en una presentación de candidatos a miembros del Consejo Universitario. Sí, vamos a contestar las preguntas en el orden en que se dieron. Entonces, le damos la palabra a don Manuel Ramos. ¿Qué puede hacer Orlando Morales por la UNED? Bueno, yo empezaré por decir que desde el tiempo de Heráclito se dice, lo único constante es el cambio. Y nuestros pachucos lo que dicen es, lo que no se mueve se apelota. No queremos una UNED apelotada, sino innovadora, cambiante. Y cuando uno habla de competencias laborales, claro que hay que ver qué resultado da, claro que es una tendencia. Aprendizaje basado en soluciones de problemas, claro que es otra tendencia. Y claro que la vida es solo problemas sentimentales, económicos, académicos, profesionales. Bueno, incursionemos a fondo en soluciones de problemas. Que la UNED debe crecer, sí, para arriba y para abajo. Para arriba con los posgrados, para abajo con los cursos técnicos. Toda esa es una demanda. Que requiere solidaridad territorial, claro. No puede ser que el centro se desarrolle y la periferia está descuidada. De manera que hay un compromiso de apoyo con esas comunidades marginales. Que las carreras tienden a ser soft. Pongamos carreras heavy. Ingenierías. ¿Por qué no hay ingenierías? La universidad es universalidad. Y en la universalidad tiene que estar representada la ciencia biomédica y la ciencia de la ingeniería. Eso es obvio, se nos ha ido por alto. Esa universalidad indica que nuestros tutores, nuestros profesores, nuestro personal debe formarse. ¿Por qué solo aquí? Formarse en el mundo. La UNED Española, la Open University, cuanto a la universidad abierta haya, ese es el centro natural de formación de nuestro personal. La endogamia académica es un tanto peligrosa. A mis estudiantes de posgrado yo les digo, hasta la maestría, el doctorado afuera, afuera. Porque eso es lo que da la vivencia y la multiplicidad de ideas en este mundo. Bueno, de manera que hay mucho que hacer. Pienso también en profundizar la enseñanza a distancia. Bueno, ahora todo mundo pertenece a redes sociales. ¿Por qué no aprendizaje mediante redes sociales? Eso es algo que se ha ido perdiendo o que no se ha puesto en práctica. Claro, que hay matrícula online, debe haber exámenes online y también, claro, que debe haber enseñanza ahora por medios que provee internet. Porque el tutor es un elemento. El instrumento maestro, el texto o el audiovisual es otro instrumento. Y esa gran biblioteca mundial que es internet, bueno, también es otra fuente de conocimiento. De manera que hay mucho aspecto que en este puede innovarse. La otra cosa, una institución es un sistema. Yo enseño fisiología de sistemas. Y cada parte del cuerpo humano está interrelacionada con las otras. Estarán los centros universitarios y la sede central debidamente interrelacionados, compenetrados, con el que hacer como una sola unidad. Claro que hay que hacerlo. De manera que lo que uno tiene es una serie de inquietudes. Pero, esto es una gran familia. Debe haber relaciones armoniosas entre la comunidad universitaria. Yo que promoví el sindicato, creo que debe haber relaciones muy armónicas de quienes trabajan en la institución con las altas autoridades. Porque la UNED somos todos. Y todos tenemos que ir juntos. Y yo creo que la única posibilidad de desarrollo personal para mucha gente, de ascenso social y desarrollo para el país, es una universidad a distancia. Hagámosla la más grande y hagámosla la mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, don Adno. Le damos la palabra a don Eduardo Castillo. Escuché dos preguntas. Una es que era dirigido a todos los candidatos y dice, ¿ustedes apoyarán las propuestas curriculares por competencia? Por supuesto que desde mi punto de vista apoyaría cualquier gestión en el sentido de apoyar programas curriculares por competencia, las cuales están llamadas a fortalecer el desarrollo de las carreras que en este momento está en proceso de autoevaluación. En ese sentido, quiero indicarles que la carrera de recursos humanos es una de ellas, la que la estamos promoviendo, siguiendo el modelo por competencias. Otra de las inquietudes que nos hicieron directamente es, ¿en cuáles propuestas he participado o he intervenido? Realmente, cuando uno está en el consejo universitario, uno es un miembro más de participación de las decisiones, pues es un órgano colegiado. Desde este punto de vista, me ha correspondido asumir y participar en varias propuestas, tanto directa como indirectamente. Le indicaba que una de ellas, que fue bastante difícil, fue bastante angustiosa para muchos de los miembros del consejo unitario, fue cuando al inicio de este periodo tuvimos que tomar la decisión de una mejora salarial, producto de que a la universidad también le estaban llegando nuevos recursos, y eso nos valió a nosotros una recusación por primera vez en la historia de la universidad, por parte del señor rector. Eso fueron varias sesiones de angustia, algunos de nosotros recibimos presiones para que eso no siguiera adelante, sin embargo, logramos llevarlo a cabo. Yo, curiosamente, no llevo el control de las acciones en las que he participado, no fueron parte, digamos, de ese control histórico de cada una de las acciones. Sin embargo, he logrado participar también en varias propuestas de reglamentos, como han sido algunas de graduación, en las cuales, digamos, ha sido un proceso que le estaba evitando a la universidad, en algunos momentos, quizás, de que fueran llevados a estrados judiciales. Así mismo, he participado, obviamente, en gran parte de otros tipos de acciones, y en la que estuve, que fue representación de la teoría académica, pues apoyé la propuesta de creación o de desarrollo de nuevas carreras, sin embargo, lamentablemente, algunas de ellas a veces llegaban con algunos elementos pendientes por cumplir, según la reglamentación actual. Desde este punto de vista, pues ahora, nuevamente, actuaré, digamos, de una forma proactiva también, en algunas de las propuestas de las que les he mencionado en mi presentación hace un rato. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. La siguiente consulta está dirigida a doña Jenny Seas y don Vina Alvarado. Comenzamos con doña Jenny, por favor. Gracias. Bueno, le agradezco a la compañera por la pregunta, porque me permitirá ampliar algunos casos, algunas acciones, pero yo creo que es una pregunta que nos motiva la reflexión para todos quienes estamos aspirando a ser miembros concejales. Bueno, para citar algunas de las cosas, porque lo que me pide es que yo cite de lo que he aportado o he hecho en la universidad, que fue lo que creo que consultó. Yo creo que puedo valorar una participación activa en la dinámica de trabajo, tanto en la escuela de educación como en toda la vicerrectoría académica. También participé en la construcción del modelo pedagógico de la UNED. Participé en la organización y gestión de algunos órganos, por ejemplo, del Consejo Institucional de Investigación, que fue el que yo considero. Inició con una propuesta más firme y consolidada para la investigación en la UNED desde la academia. Tomé parte en los primeros procesos de investigación y uso de los medios mediante la investigación al servicio de la docencia, como lo podrán ver en los escritos que he elaborado en las investigaciones, sobre el uso de la informática en la educación en general y en la educación a distancia en particular. También he participado en la construcción de convenios de cooperación con otras universidades internacionalmente. Por ejemplo, con la Universidad de Concepción, Chile, logramos firmar un convenio entre ambas universidades. También he promovido la construcción de una gestión interuniversitaria de los procesos administrativos y académicos que permitan la suma de esfuerzos con miras a atender poblaciones específicas. Y también en la gestión académica, construir propuestas para la innovación en la producción de materiales y apoyos a los estudiantes. Yo creo que esta es una síntesis que podemos desarrollar en el futuro cuando también puedan ver el currículum. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Jenny. Damos el uso de la palabra a don Vigni Alvarado. Bueno, muchas gracias a Rosita. Asimismo, a todos los compañeros o los pocos compañeros que se encuentran en el Paraninfo, asimismo en las diferentes salas de los diferentes centros universitarios, lo cual, respondiendo en primera instancia a doña Marlene, es lamentable que en un proceso de esta naturaleza, utilizando esta tecnología que es tan importante y tan costosa, tengamos este nivel de participación. Particularmente porque se trata en el segundo evento más importante de la universidad. Rosita, para contestarte la pregunta, y muchas gracias por la oportunidad en realidad. Mira, desde la Oficina de Sistema, su actual Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones, hemos realizado una serie de acciones muy trascendentales para la universidad. Particularmente con el apoyo de don Celedonio Ramírez, te puedo decir que llevamos adelante la reforma tecnológica. Esta reforma tecnológica constituye el estudio y el diseño de todo el cableado estructurado y la red institucional. Inclusive, este mismo sistema que estamos utilizando hoy. Yo fui el artífice, junto con otros compañeros de la universidad, en realizar el estudio correspondiente y la licitación y adjudicación de las primeras cuatro salas, específicamente sobre eso. Ha correspondido también la implementación de sistemas ofimáticos, o como se llama ahora, correo electrónico. Porque anteriormente, muchos de los que están aquí presentes se acorderán que no teníamos correo electrónico. Si acaso una estación o una escuela tenía acceso a correo electrónico. Hoy día, que no nos acordamos del pasado, hoy día todos los miembros de la institución y los centros unitarios están vinculados al correo electrónico, a la internet y a diferentes sistemas. El establecimiento de una sala de servidores categoría A en su momento, cuando logramos adquirir una serie de servidores para la implementación y ejecución de los sistemas institucionales. La implementación del primer sistema LMS que conocíamos, o que conocimos, que fue una negociación que realizamos en uno de los congresos de tecnología y educación a distancia, perdón. Me refiero al microcampus. Ese sistema me correspondió a mí implementarlo junto con otros compañeros, obviamente, de la dirección. Así mismo, la segunda herramienta, que fue Moodle, que hoy la estamos utilizando, a pesar de una serie de discrepancias que obviamente se tienen que presentar en la institución, con el objeto de utilizar lo mejor y adquirir la mejor experiencia para todo el personal docente. El desarrollo de una cantidad importante de aplicaciones y sistemas para la administración y la gestión docente directamente. Además, el proyecto que actualmente estamos tratando de implementar, que es el proyecto de modernización de los sistemas institucionales de cara a la autoevaluación y a la acreditación. Un proyecto que hemos venido presentando con los compañeros de la dirección desde hace tres años. Afortunadamente, se ha dado toda una gran discusión con las autoridades al respecto para tomar una adecuada decisión, la cual ya estamos prácticamente por iniciar con el mejoramiento de los sistemas. También, como participación directa, tuve la relación con diferentes personeros de la NOAA South Eastern University, de la cual realizamos de forma conjunta el primer congreso que se dio de forma conjunta en la institución. Te puedo seguir señalando diferentes aspectos, pero creo que sería importante que otros compañeros también hicieran el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, don Vigni. Ha pedido el uso de la palabra a doña María Eugenia para referirse a la consulta realizada por doña Marlene Víquez. Muchísimas gracias por la oportunidad. De nuevo, la visión de afuera. ¿Por qué las salas están desocupadas? Podríamos mirarlo desde la siguiente perspectiva. Hay un problema de convocatoria del tribunal y de la universidad. Deberíamos hacer el ejercicio de analizar profundamente por qué los administrativos de los centros no están en este proceso. Es que están muy ocupados, es que no les interesa la participación o hay un problema de convocatoria. Simplemente dejo el signo de pregunta. No están los estudiantes. Obviamente no están los estudiantes por el perfil que tienen los estudiantes de la UNED. Están trabajando. Entonces, aquí habría que llamar la atención si estos procesos están importantes, no deberíamos hacerlo a otra hora. Tal vez hacia el final de la tarde sería más fácil para todos, ya no tenemos la presión del trabajo. Los que son de adentro, los administrativos, los profesores y los estudiantes podrían estar apareciendo en los centros universitarios a sus tutorías y eventualmente podríamos tenerlos allí. Hay dos cosas importantes en el tema de las salas de videoconferencias. También tenemos el problema de la cultura institucional. Todavía nos cuesta un poquito entender que este es un mecanismo para accesar a la información, para conocernos, para tener reuniones virtuales. Y todavía sentimos que necesitamos vernos juntos cara a cara para que las cosas tengan sentido. Independientemente de estas reflexiones que acabo de hacer, sí es evidente el aporte que ha hecho la Universidad Estatal a la Distancia en la introducción a nivel de la sociedad costarricense de lo que son las TICs. Y ahí hay un trabajo extraordinario. La sociedad costarricense está cambiando, las personas están reconociendo y demandando la prestación de servicios utilizando las TICs. Así es que la ausencia en la sala de videoconferencia, doña Marlene, no nos preocupa. Es cuestión de mirarlo con otros ojos y empezar a tomar decisiones que nos permitan tener más audiencia. Y nada más el tema de las competencias. Es un tema que me ha preocupado enormemente porque en algunos ámbitos las competencias, la palabra competencias ha sido vislumbrado como competencias laborales. Y no es el propósito exclusivo de la universidad formar solo para las competencias profesionales. Mucho cuidado con eso. Esta palabra puede hacer que proyectos hermosísimos sean rechazados. Mi sugerencia muy respetuosa es que trabajemos con competencias de pensamiento, que es lo que tenemos que desarrollar en los estudiantes universitarios. Que sepan pensar. Y al saber pensar, son capaces entonces de insertarse de una forma proactiva y constructiva dentro de la sociedad. Entonces, competencias sí, pero competencias de pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Eugenia. Le cedemos el uso de la palabra a don Orlando. Esta participación mía corresponde a la pregunta de doña Marlene. Yo creo que hay que incursionar en todo lo que es novedoso. Competencias laborales es un mecanismo que asegura que aquellas carreras profesionales tengan habilidad para lo que se supone deben desempeñarse. No es posible que el currículum vaya por un lado y la práctica profesional por otro. Pero yo voy a copiar este lindo concepto de Mario Eugenia. Yo creo que son competencias para el pensamiento. Eso se da en todas, todas las disciplinas. La persona debe tener habilidades demostradas en esa área. Educación, en derecho, en lo que ustedes quieran pensar. Y por otro lado, no olvidarse de que esa otra gran área, aprendizaje basada en soluciones de problemas. Porque realmente lo que tiene que estar haciendo el ser humano en todo momento es solucionando problemas. Si en la actividad profesional la persona no está en esa actitud, pues realmente casi que uno dice no está en nada. Bueno, ¿qué queja tengo yo? Bueno, es cierto que están las salas de tele-videoconferencias vacías. Pero tampoco hubo preguntas. Y es que en los centros regionales posiblemente la gente debe saber qué carreras tienen demanda, cuál es el rendimiento académico, cómo se va a solucionar eso, que con qué recursos o facilidades físicas encuentran, qué necesitan. Porque realmente es cierto que la elección rectoral es de mucho, digamos, causa gran conmoción universitaria. Pero la verdad es que es el consejo universitario el que establece las políticas universitarias. De manera que este foro debiera ser el más participativo, donde hay personas con mayor interés y mayor número de inquietudes. Eso lo conversábamos aquí, doña María Eugenia, que era mi vecina acá. Que esa actitud no es la que uno desea de la universidadista. Gracias. Ahora, don Carlos Carvajal, puede referirse a la consulta realizada por doña Marlene. Sí, en realidad me quiero referir a la consulta hecha a nosotros los candidatos a miembros externos por doña Marlene, integrante de nuestro consejo universitario. Y brevemente, para no redondar en algunos aspectos. Creo que básicamente el asunto anda con lo que llamamos la convocatoria en cuanto a la interiorización que se debe dar a este proceso hacia los alumnos, hacia los estudiantes, a nuestra principal razón de ser. Y desde luego también a los administrativos, profesionales, a toda la comunidad universitaria. Y probablemente el asunto anda ahí en cuanto a la hora, en cuanto al día y ante la convocatoria al evento. De tal manera que me parece que se deberían de tomar estos aspectos en cuenta para un futuro proceso. Porque yo me hago la pregunta y le dejo la pregunta ahí. ¿Qué tal si el evento se hubiera realizado un día en que tenemos a los estudiantes en nuestros centros académicos? Un sábado a las nueve o diez de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Y llegamos hacia el cierre de este acto de presentación de los candidatos. Doña Cati, ¿quiere hacer una consulta? No, no es una consulta. Permítame solo un segundo. Quiero dar un saludo a los 141 personas que están en este momento en la red siguiendo esta presentación. 483 televidentes, según datos de Don Donet y 238 visitas a la página desde Italia, Estados Unidos, México y Costa Rica. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doña Katia. Entonces, don Luis Guillermo Carpio. Bueno, en realidad, como rector, como presidente del Consejo Universitario, deseo agradecerles y manifestar mi satisfacción por lo que hoy hemos escuchado. Decirles que, bueno, cuatro personas de ustedes estarán acompañándonos a los cinco que ya estamos en el Consejo. Y, más que todo, manifestar de parte de este, de su servidor, la mayor transparencia para que en un futuro podamos trabajar en beneficio de la institución. Y que ese hilo conductual que debe existir entre la administración y el Consejo Universitario se mantengan por siempre. De manera que los fines por los cuales estamos nosotros en esta universidad, pues se cumplan en beneficio de una sociedad que así lo demanda. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido a través de OndaUned.com. Esta ha sido una transmisión en vivo que hemos logrado gracias a la gente de videoconferencias, al Tribunal Electoral Universitario, TeUNED, y a todo el equipo de trabajo de OndaUned.com. Los invitamos hoy a las ocho de la noche. Vamos a tener un programa especial sobre, precisamente, la organización esta semana de la Feria Universitaria UNED 2010. Ya también la UNED tiene una semana universitaria y empieza hoy en el Centro Universitario de San José. También esta semana, el jueves, tendremos una entrevista con el premio Goldman 2009, don Randall Arauz, que ganó el equivalente al Nobel de Ecología. Y esa entrevista estará saliendo el próximo jueves y ya la puede escuchar en OndaUned.com. También nos vemos el primero de julio con todo lo que sucede al día de elecciones de estos candidatos que hoy se presentaron ante ustedes. Y tendremos toda una programación especial en los próximos meses para que ustedes los conozcan mejor, sepan mejor sus propuestas. Y los invitamos a que nos envíen sus consultas a info.ondaunet.com, que es nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias porque ha sido gran cantidad de personas la que se ha conectado con nosotros. Y ya, ya les vamos a mandar un correo ahora en la tardecita, diciéndoles dónde pueden ver esta transmisión en vivo. Así que muchísimas gracias, o en vivo no, en diferido más bien. Ha sido grabada, solo se nos cortó un poquito la presentación del primer candidato, pero bueno, ahí también hablaremos con él después para que él ya pueda expresar completamente su propuesta y ustedes la puedan ver. Muchísimas gracias y nos despedimos con gusto de haberlos tenido con nosotros a través de ondaunet.com. Gracias. Gracias.